Muy buenos días, un gusto estar con ustedes ya en el martes, martes 13 de febrero de 2018. Estamos iniciando una nueva entrega informativa de Hechos AM. Traemos la información de lo que ha acontecido también durante la noche y esta madrugada. Información que tiene que ver con la accidentabilidad en el país. Estas situaciones se continúan repitiendo, así es que le invitamos a que se quede con nosotros porque le vamos a dar la información de lo que ocurrió en este lugar. Esto es parte de lo que los equipos de Noticiero Hechos han recopilado, información de lo que ha acontecido durante la noche. Situaciones que tienen que ver con el tráfico. Accidente en el Paseo General Escalón, alcanzamos a ver descendiendo esto, al menos el vehículo quedó salida en el carril de descenso. No sabemos si venía descendiendo porque luego las velocidades que adquieren por la noche, los vehículos aquí son tremendos. Exacto, pero bueno, ya uno de nuestros equipos está en el lugar y más adelante nos van a proporcionar todos los detalles para que usted también pueda tener la información. Muy buenos días, para nosotros un gusto llevarle las noticias más destacadas de las últimas horas. También le vamos a estar informando de los hechos a los que les estaremos dando cobertura en el transcurso de este día. Por ejemplo, le comentamos que hoy, y bueno, para muchos es una fecha que por supuesto deben estar recordando, se conmemoran ya 17 años del terremoto del 13 de febrero de 2001, que ocurrió justo un mes después de otro terremoto que ya había cobrado cientos de vidas. El sismo del 13 de febrero ocurrió a las 8 de la mañana con 22 minutos, tuvo una magnitud de 6.6 grados y una profundidad de 13 kilómetros. Duró 20 segundos y tuvo como epicentro San Pedro Nonualco en el departamento de La Paz. Y bueno, los departamentos más afectados ese día fueron Cuscatlán, San Vicente y La Paz. En cifras, 315 personas murieron y más de 3.000 resultaron heridas, además de 252.000 damnificados. 37 desaparecidos resultaron afectadas, 57.000 viviendas y 86 edificios públicos. También 111 escuelas fueron afectadas y 41 hospitales. Vamos a tener los detalles de esta y otras informaciones en esta emisión de noticias. Quédese con nosotros. No recuperábamos apenas del terremoto de enero, ¿no? Sí. De enero, exactamente. Una fecha muy dolorosa para muchas familias porque este terremoto afectó sobre todo a la zona de los departamentos. Ya no fue tanto en la zona paracentral sino en algunos departamentos de otras zonas del país y los daños fueron devastadores. Definitivamente una fecha dolorosa seguramente para muchos salvadoreños que recordarán esas fechas y en las que perdieron seguramente a algunos adquiridos. Y siempre que recordemos el 13 de febrero nos vamos a tener que acordar también del Día Mundial de la Radio. Así, de diametral, nos pasamos de una situación que es una memoria trágica a un día especial que se celebra desde el año 2012. Imagínense ustedes. La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 13 de febrero como el Día Mundial de la Radio, este medio de comunicación que sigue evolucionando y volviéndose atractivo pese al paso del tiempo, buscando cada vez más nuevas formas de interacción con el público. La radio es en ocasión la única forma de información en comunidades remotas, pero el Día de la Radio es una celebración nueva. Relativamente, les decía, se conmemora desde el 2012 a fin de contribuir al prestigio de este medio de comunicación. Por cierto, saludo a quienes nos escuchan en Radio Sonora, en el 104.5, que están con nosotros en la transmisión simultánea de Noticiero Hechos desde las 5.30 hasta las 6 de la mañana. Pero vamos a revisar otras informaciones que son titulares en este día martes, martes 13 de febrero. Se habilitarán los carriles en la zona del Rancho Navarra, será utilizado un tramo nuevo. La construcción tiene ya un 50% de avance y debería finalizar en dos meses. Esto va a favorecer mucho a la gente que viene de San Marcos. También se conocieron algunos nombres de los aspirantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia que ya han sido seleccionados por el Comité Central Electoral de la Federación de Asociaciones de Abogados, FEDAES. Más de 21.000 salvadoreños se han reinscrito al estatus de protección temporal, conocido como TPS, en los Estados Unidos. Queda menos de un mes para que finalice el plazo, para beneficiarse de la última prórroga del programa. Y en temas judiciales, la Fiscalía incautó un total de 44 propiedades, más de José Adán Salazar Umaña, alias Chepe Diablo, y el exalcalde de Metapan, Juan Umaña Samayoa, quien se encuentra prófugo de la justicia. Ambos son procesados por lavado de dinero. Ahí tenemos más de este caso que ha dado tanto de qué hablar. Bueno, ya le adelantábamos que avanzan los trabajos en la zona de Rancho Navarra. Uno de nuestros equipos ya está en el lugar para compartirnos información valiosa para usted que circula a diario por esa vía. Julio Guevara con los detalles. Buenos días. Así es, Célida. Buenos días. Y ante estos avances se habilitarán nuevos carriles. Tenemos los detalles. Esto ocurrirá en unos minutos. Pero antes, escuchemos el informe que nos ha preparado Crisia Recinos. Desde hoy, si usted ingresa a San Salvador por la autopista Acomalapa, utilizará los carriles recién construidos en la zona del Rancho Navarra. Así lo anunciaron las autoridades de obras públicas. Los carriles que fueron habilitados son conocidos como Paso Deprimido o Carril Subterráneo, espacio que será usado únicamente por los conductores que transitan de San Marcos hacia San Salvador. Actualmente, la circulación en la zona se hace en los carriles antiguos, en la parte alta. Quienes salen de San Salvador hacia Acomalapa seguirán usando la misma vía sin ningún cambio. Las nuevas disposiciones aplican desde hoy a las 6 de la mañana. El paso desnivel del Navarra tiene un avance del 50%. Es de recordar que su construcción inició en abril del año pasado y el modelo incluye un redondel de dos carriles en la zona donde convergen la antigua calle Aguizúcar con la colonia Vista Hermosa. También se trabajará en una autopista con seis carriles en el nivel inferior. Tres de ellos serán en dirección al aeropuerto y tres hacia San Salvador. Cada uno tendrá 3.4 metros de ancho. Además, incluye la edificación de un sistema de pasarelas internas con cuatro derivadores. Se espera que este proyecto termine en abril. La inversión prevista es de 20.5 millones de dólares. Por el Rancho Navarra circulan en promedio 60.000 vehículos cada día. Informó para Noticiero Hechos, Crisia Recinos. Ya lo dijo Crisia Recino, a las 6 de la mañana se espera que inicien estas modificaciones en la zona de Rancho Navarra. Se imaginan ustedes 50% de avance a dos meses específicamente que finalicen los trabajos que se están realizando en este momento. Todavía vemos acá la presencia de algunos empleados de FOBIAL que están dando los últimos retoques acá para habilitar. Bueno, hablemos más al respecto. Se recuerdan que semanas atrás le presentábamos desde lo alto cómo se veía el carril subterráneo. Justo esos son los que habilitarán dentro de algunos minutos. Ojo, solamente lo facilitará de la zona de San Marcos para San Salvador. Si usted viene de la zona de los próceres o la 49, tendrá que conducir en el mismo carril que se ha habilitado desde semanas atrás. Se espera que a las 6 lleguen las autoridades acá. Por el momento el dispositivo de las autoridades ya está instalado tal como lo puede ver. Y así se lo describo si usted nos escucha en Radio Sonora. Ya al menos cinco elementos de la Subdirección de Tránsito Terrestre han llegado al lugar para regular la carga vehicular. Recordemos que este dispositivo inicia ahora y muchos automovilistas podrían entrar en confusión. Sin embargo, acá gestores del BMT, empleados del FOBIAL y agentes de la Subdirección de Tránsito estarán ojo al Cristo para regular la carga vehicular. ¿Cómo tiene que ser? Si usted se pregunta qué pasará con el carril antiguo, bueno, desaparecerá por el momento porque justo ahí es donde iniciarán los trabajos este día. Julito, bueno, es correcto decir entonces que a partir de este día los sustenamientos serán menores. Porque este tráfico tendría que, esta apertura de carriles tendría que venir a solventar un poquito la congestión que se hace. Fíjate Carlos que prácticamente va a ser lo mismo. ¿Por qué digo esto? Porque recordemos que antes la zona intervenida era precisamente la que tengo a mi espalda atrás de este vehículo blanco. Ahora va a ser todo lo contrario. Se habilita esta y se cierra la que servía anteriormente. Anteriormente prácticamente va a ser lo mismo, tomando en cuenta que desde semanas atrás los semáforos que están en la zona de Rancho Navarra han desaparecido siempre por la misma situación de los trabajos que están realizando. La gran pregunta es qué pasará con el retorno que está acá de las personas que vienen de las colonias aledañas. Bueno, según lo que nos decían acá algunos empleados que se ha construido un carril agregado, un anexo por decirlo así, para que la población, los automovilistas puedan ingresar a la autopista a Comalapa. Todavía falta conocer muchos detalles a eso de las 6 de la mañana. Se espera que inicie este nuevo dispositivo y las autoridades correspondientes, es decir, el Ministerio de Obras Públicas, den a conocer todos los detalles que implica esta nueva tarea que tendrán las autoridades. Recordemos 50% de avance y esto está exigiendo nuevas etapas de construcción. Claro, 5 con 40, 20 minutos de eso. Entonces es más certero decir, se va a trasladar el movimiento vehicular de un lado a otro mientras se construye ahí. Julito, muchas gracias. Saludos, Carlos, y estaremos pendientes acá. Gracias, nos quedamos con tu imagen aquí en pantalla. Nos trasladamos ahora con Enrique López, con quien ya habíamos conversado más temprano, habíamos hablado de este accidente en la colonia, o sobre este accidente en la colonia Escalón. Adelante, Enrique, ¿cómo estás? Muy bien, compañeros, un verdadero gusto saludarles y también usted, amigo televidente, que se informa desde muy temprano con Noticiero Hechos. Comentarles sobre hechos sucedidos y registrados en las últimas horas, y es que en esta intersección del Paseo General Escalón y la 89 Avenida Norte, ciertos, exactamente grupos de socorro fueron alertados de un percance vial, y esto de qué se trate. Es que en horas de la noche un pick-up que se conducía desde la 89 Avenida Norte hizo un giro a la izquierda, que en este sector sí se puede realizar, pero hizo una curva bastante cerrada, lo que ocasionó que el automóvil pasara sobre estas barreras que han ubicado en el Paseo General Escalón, lo que les decimos los super sapos, esto hizo que volcara este vehículo tipo pick-up. Se hicieron presentes a este lugar elementos de la Cruz Verde que atendieron a estas personas, solamente una resultó con leves lesiones y con una crisis nerviosa. Pero para saber un poco más de lo ocurrido, escuchemos a continuación parte de sus declaraciones. Era una emergencia de un vehículo volcado, los presentamos al lugar, fue positivo un vehículo volcado, pero la víctima había sido sacada por particulares. Al evaluar a la víctima después solo se encontraba con crisis nerviosa, el nombre es Ana Guadalupe Hernández, de 48 años de edad. Se conducía de norte a oriente, el cual el vehículo estaba a su origen viendo hacia lo que es el oriente. No tenemos mayor daño, verdad, más que solo la crisis nerviosa que ella presentaba por el susto. Comentarles también que afortunadamente, gracias a la solidaridad de otro conductor que se encontraba en la zona y que presenció este percance vial, él pudo pues también atender a estas personas, ayudándoles a salir de su vehículo, ya que como se puede ver en las imágenes, el pick-up estaba totalmente volcado en el sentido hacia el oriente de la capital. Posteriormente fue que vinieron los elementos de la Cruz Verde. En este lugar, compañeros, también comentarles que otros conductores nos han mostrado parte de sus molestias debido a la instalación de estas barreras, ya que en horas de la noche, y sobre todo en esta intersección que es poca la luz que hay en este sector, esto impide ver también estas barreras y también las personas que están acostumbradas a realizar este giro hacia la izquierda y de una manera pues bastante cerrada, es cuando se pueden ocasionar este tipo de accidentes. El giro deben de hacerlo un poco más abierto, no importa si es un carro tipo sedán o también un pick-up o un carro pues de mayor longitud, deben de tener bastante precaución a realizar este giro. Bueno, definitivamente, Enrique, hay que guardar la precaución del caso. Yo creo que estas medidas se toman sobre todo porque es una situación ya muy preocupante el de los accidentes de tránsito y es por esa razón que se han colocado las vallas. Si los salvadoreños, creo yo, fuéramos respetuosos y no hiciéramos los giros indebidos, pues no habría necesidad de colocar este tipo de cosas porque a diario ocurren accidentes en esta zona, estén o no estén las vallas, por la misma situación de la imprudencia. Hay que tener en cuenta que sobre todo el Paseo General Escalón son diversos los comercios que hay en ambos lados de la vía. Los conductores hacían estos giros indebidos, ya como tú lo mencionabas, Manuel, provocando distintos percances viales. Hay que tener bastante cuidado, sobre todo los automovilistas que a diario circulan en este sector para no colisionar sobre estas barreras que están ubicadas justo en medio de esta principal arteria de San Salvador. Enrique, tenemos la imagen tuya en este momento, lo que vemos son lo que se grabó hace unos cuantos minutos en el accidente. ¿Sabes dónde es muy parecido esto y que también puede darse accidente Célida, Manuel y Enrique? Que es bajando sobre la 79 para doblar a la izquierda hacia el Paseo General Escalón en el semáforo de Kismet. Ahí ya el separador muestra varios chollones, es decir, ya se pasaron algunos carros rozando que son los que dan la vuelta bien cerrada. Ahora, este es el momento en el que estaban, bueno, tratando, tratando de poner nuevamente en cuatro llantas el pick-up que resultó volcado. Esta imagen, la perspectiva es desde el 89. Vamos con la imagen tuya, Enrique, para que nos mostres el lugar donde impactó el pick-up, que es justo el filo del último separador antes de llegar al semáforo, subiendo ahí, justo. El último separador que vemos, es decir, vámonos de derecha a izquierda, ahí es donde el carro, el pick-up, seguramente golpeó, donde impactó y lo que le hizo volcar, porque el carro venía de esta calle que tenemos en el centro, que es la 89, justo la que estás enfocando. De ahí venía descendiendo el vehículo, como viene uno, que alcanzo a ver ahorita, mira, aquí viene un carro, allá, allá viene descendiendo un vehículo, y este carro parece que se va a ir recto, no va a doblar, pero estos suelen doblar, porque vienen en el otro carril, en el carril que está más pegado al mupi que vemos en la esquina, y ahí hacen el giro muy cerrado, y es seguramente donde el pick-up, pues lamentablemente volcó, por no tener la precaución debida, y abrirse un poquito más a la hora de tomar la curva, es la recomendación a los conductores, Quique. Correcto, y hay que tomar en cuenta también, Carlos, de que en este lugar, como vemos en imágenes, la Ruta 52 también hace su incorporación hacia el Paseo General Escalón, y cuando ya son dos los carros que se incorporan a esta arteria, es bastante difícil, debido pues al tamaño de este microbus, como vemos, ya que hay una parada de buses, el microbus se ve obligado a realizar el giro bastante amplio, lo que lo aleja de estas barreras, pero los carros que vienen atrás, ya les resultará un poco más difícil, tienen que abrirse un poco más, es muy probable que también invadan el otro carril, con tal de no colisionar con estas barreras. Claro, si es un cruce permitido, pero ahí está entonces el llamado de atención a tener mucha precaución al momento de conducirse en esa vía, muy importante también, Enrique, tú nos mostrabas ya en las imágenes, el vehículo ha sido retirado, ya no representa ningún inconveniente, por fortuna también la persona que se ve involucrada en el percance vial está con bien, pero bueno, hay que nos sirva a todos como un llamado de atención también para tener mucha precaución al momento de conducir. Mientras tanto, le contamos también que la ruta de buses 116 que hace su recorrido de San Vicente a San Salvador se encuentra en paro de labores desde el sábado, y esto es por tiempo indefinido, según los motoristas de las unidades de transporte. La acción responde a amenazas de pandillas que el 31 de enero asesinaron a un conductor de esa ruta en el municipio de San Martín, por lo que temen ser víctimas de otro hecho de este tipo. Según los conductores, las amenazas continúan, por lo que decidieron no trabajar mientras no haya una acción de seguridad. Otra ruta en paro de labores y por el mismo motivo es la 342 que hace su recorrido entre La Unión y Santa Rosa de Lima. En otro orden de informaciones, un hombre habría ingresado a la Oficina Central de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y robó cuatro computadoras durante el fin de semana. Así lo informó la procuradora Raquel Caballero. Ella aseguró que se trata de equipo del área administrativa y que contiene información altamente confidencial. De acuerdo a la funcionaria, el aparente hecho no es delincuencia común, ya que hubo una línea específica. Dijo que entregó los videos de las cámaras de vigilancia a la Policía Nacional Civil y a la Fiscalía General de la República. Y este martes también tenemos información de carácter electoral. La mediación de conflictos entre ciudadanos el día de las elecciones será el papel de la Procuraduría General de la República. Por eso, Sonia Cortés de Madrid, la procuradora, y Julio Olivo, presidente del Tribunal, firmaron un convenio donde se estipula el respaldo de esa institución al ente colegiado el día 4 de marzo, día de elecciones. Y siempre en este orden, resolver casos de nulidad de candidaturas y la conformación de las juntas receptoras de votos son algunos aspectos en los que trabaja aún el Tribunal Supremo Electoral. El magistrado Miguel Ángel Cardoza profundizó más al respecto. Más de 3.500 solicitudes de excusas para no conformar las juntas receptoras de votos han sido revisadas. Al menos 249 han sido rechazadas, así que esas personas deberán continuar con el proceso de capacitación. El Tribunal Supremo Electoral le apuesta a que al menos tres ciudadanos puedan conformar las mesas el 4 de marzo. Si en algunos lugares pudieran no estar integradas por las excusas o porque los partidos no han logrado complementar, pues estaríamos buscando algunas acciones de última hora para poder equipar esas mesas. Pero ¿cuáles son esos planes de última hora a los que se refiere Cardoza? El magistrado pone sobre la mesa varias opciones, entre estas voluntarios universitarios, personas de los partidos políticos y como última opción, la Junta Electoral Municipal puede elegir a casi cualquier ciudadano que esté en el centro de votación. Tenemos una plantilla por cada centro de votación para que pueda hacerse una redistribución ya programada de la gente que llegue por centro de votación. Si aún con estas acciones nos hace falta, siempre la Junta Electoral Municipal conserva la facultad por ley de nombrar entre los ciudadanos que estén en el centro de votación a alguien que pueda suplir las mesas. Cardoza también añadió que ya hay opción para que estos organismos electorales temporales que estén en el rango de un centro penal con bloqueador de señal no contraríen las medidas extraordinarias. Cuando cierra su transmisión, nuestro personal responsable, el transmisor, va a capturar la memoria del aparato, la va a llevar en la bolsa con todos los documentos que tiene que guardar y se va a las sedes logísticas nuestras. En las 21 sedes logísticas habrá posibilidad de transmitir aquellas actas que no ha sido posible transmitir. Además, faltan tres casos de nulidad de candidaturas por resolver que el TSE prevé que esta semana será clave para darle solvencia. Los municipios de El Congo, Metapan y San Salvador son los que generan atrasos en la impresión de papeletas para consejos municipales. Con imágenes de Ricardo Tobar, Igmar Batres, Noticiero Hechos. Y también le contamos que microempresarios de San Salvador respaldaron públicamente a la candidata a la alcaldía de San Salvador, Jacqueline Rivera. En el evento estuvieron presentes varias personas que pertenecen a ese sector y pidieron que Rivera, si llega a estar en la silla edilicia, les facilite espacios en las plazas de la capital para vender sus productos, estrategias con la empresa privada, promover los convenios con la banca, entre otros. Bueno, gracias por continuar con nosotros. Esta mañana estamos pendientes de que se va a abrir parte del paso a desnivel que se construye en la zona conocida como Rancho Navarra. Se van a habilitar dos carriles que van a facilitar la circulación, sobre todo a la gente que viene de San Marcos, a los conductores que vienen de ese municipio. Al menos así lo han dicho las autoridades de obras públicas. Nosotros le estamos dando seguimiento a esta información para traerle la señal en directo de lo que está ocurriendo ya en la zona de Rancho Navarra. Tenemos al ministro de Obras Públicas, Eliud Ayala, dando declaraciones. Vamos a escucharlo. Los avances ya son sustantivos y eso nos van a permitir poder utilizar parte de la obra que ya hemos construido. ¿Cuánto avance es? Bueno, ahora oficialmente nosotros tenemos el 50%, aunque de manera real es superior, pero nuestra contabilidad, nuestros registros tienen que ser, por supuesto, sumamente estrictos. Hablando de los carriles, señor ministro. Bueno, el cambio fundamental está para todos aquellos que van a ingresar hacia el área metropolitana de San Salvador. Ellos, a partir de ahora, en breves minutos, ya no utilizarán los carriles superiores de lo que antes, ahora podemos decir, es el tramo antiguo de la autopista. Ahora van a comenzar a utilizar los carriles que hemos construido, que pasan debajo del anillo que está en construcción. Ya está todo listo. El día de ayer hicimos una inspección en el lugar y todas las medidas de seguridad, tanto como la calidad de la obra que está realizada, está a punto para poder utilizarla en estos momentos. Por supuesto, que pedimos siempre la comprensión del automovilista en el sentido de tener las precauciones debidas. Aún cuando la carretera está diseñada para velocidades importantes, la utilización de dos de los carriles siempre debe de ser bajo medidas de seguridad, dado que nosotros, todos nuestros trabajadores y la obra todavía no está terminado. Esto nos va a permitir poder empezar a construir en la parte oriente, que son los dos carriles de prácticamente la mitad que ahora hace falta de la obra. Nos están preguntando qué pasa con el retorno. ¿Nos puede explicar? Porque una de las preguntas, sobre todo teniendo en cuenta que ahora inicia esto y muchas personas... Los que van para Huizúcar. Sí, efectivamente tenemos un dispositivo siempre considerando los ingresos a la cima, como de igual manera hacia la Vista Hermosa. En el caso de los que necesiten ingresar a Vista Hermosa, hay un carril habilitado que estaremos dejando del lado de los dos carriles para que puedan con seguridad poder ingresar e incorporarse. De igual manera, tenemos un dispositivo que en este caso está gráficamente mostrado que tendrá siempre los dos retornos, el retorno antes del hermano lejano y el retorno aproximadamente del lado de la gasolinera Texaco, que es del lado sur. Por supuesto que siempre hay acomodos que hay que hacer, dado que estamos en otras condiciones. La gran ventaja es que ahora todos los cambios, en definitiva, son para cada vez mejorar, no solamente el flujo vehicular, sino el confort y el tiempo que nos llevará a cada uno de los dos. ¿Se esperaría menos congestión vehicular con esto, ministro? ¿Han habilitado los carriles de abajo, ministro? Desde este momento quedan habilitados permanentemente, solamente que en esta fase estarán siendo utilizados en el sentido contrario a como al final estarán. Por otro lado, también es decir que la sección de estos carriles es de tres carriles, pero estarán habilitados dos, porque uno de ellos siempre es para el manejo del personal, ciertas normas de seguridad que debemos de tener en el lugar. ¿Y quienes viajan desde San Salvador hacia la autopista Comalapa siguen con el dispositivo tal cual está, ministro? Así es, los que van hacia la autopista Comalapa, hacia Zacatecoluca, hacia San Marcos, hacia Santo Tomás, hacia Olocuilta, siempre van a utilizar de manera bastante cómoda el carril como lo hemos estado utilizando hasta la fecha. ¿Y el tiempo del proyecto cómo van? ¿Siempre en dos meses se podría finalizar esto, ministro? Vamos avanzando sustantivamente. Estamos en el pleno verano. La eficiencia y la musculatura de las instituciones, de obras públicas y del Fondo de Conservación Vial están a pleno auge. Esto nos hace decir de que vamos a hacer lo que siempre desde un principio dijimos, vamos a finalizar esta obra al mediado del año. Nuestra meta es que en este año podamos tener la obra y eso vamos de manera segura, conducente, paso a paso, constructivamente, avanzando hacia esa meta. Compañeros, tenemos la señal en vivo desde la zona del Rancho Navarra. En este momento las autoridades van a proceder a habilitar el carril. Ya escuchábamos las palabras del ministro de Obras Públicas. Ha asegurado que los tiempos por el momento se han respetado. No hay atrasos considerables en aproximadamente dos meses. Esta obra estaría finalizado en su totalidad. ¿Qué es lo que está pasando si usted no sintoniza hasta este momento? Bueno, los carriles subterráneos que están observando. Ya Alfredo López se va a mover para regalarnos las imágenes. Los carriles subterráneos que usted va a ver en este momento son justo los que van a comenzar a funcionar. ¿Qué quiere decir? Estos quedarán habilitados para los automovilistas que vienen de la zona de San Marcos. Dos carriles nada más. Si usted viene de la zona de San Salvador buscando Comalapa, lo seguirá haciendo en los carriles que desde antes están habilitados. Están habilitados. ¿Por qué razón se hace este nuevo dispositivo? Porque en los carriles antiguos es donde se comenzará otra etapa de los trabajos que por el momento representan el 50%. Acá vemos en este momento a las autoridades del Ministerio de Obras Públicas colocando los conos. Ya es el protocolo, es el proceso que ellos realizan para habilitar esta carga vehicular. Estos nuevos carriles subterráneos es como ellos los han llamado. Compañeros, así la situación. Estamos a segundos para ver cómo habilitan estos dos carriles. ¿Qué vendrán? ¿Qué recibirán a los automovilistas que vienen de la zona sur de San Salvador? Así es, ahí tenemos la señal en vivo de lo que está ocurriendo en este momento en la zona de Rancho Navarra. Un momento importante sobre todo para los conductores que decíamos que vienen de la zona de San Marcos que se ven siempre complicados debido al tráfico. Y este es el momento simbólico, mirá, en el que van a retirar los conos y en el que quedaría habilitado ese paso, Julito. Así es, es el momento simbólico tal como tú lo dices. Entonces recordemos que en el otro extremo ya se está coordinando de igual manera vía dispositivos móviles en el momento en el que van a dejar transitar a los automovilistas. Carlos y compañeros, es de tener en cuenta que sin lugar a duda se va a generar un poco de inconformidad por la congestión vehicular. ¿Por qué razón? Porque ahora apenas inicia este nuevo dispositivo. Sin embargo, las autoridades ya fueron claras en dar a conocer en qué consiste. Los avances, 50%, insisto, y en dos meses se podría finalizar esta obra. Ahora, seguimos a la espera, mira cómo está la carga vehicular en este momento en el carril que quedará cerrado dentro de unos minutos. Toda esta carga vehicular es la que pasará a los carriles nuevos, bueno, podemos decir carriles subterráneos. Sí, por eso entendemos que cuando dejemos de ver vehículos en el carril izquierdo es cuando estarán ya viniendo... A ver, ¿dónde está ahorita el señor ministro los carros van a venir desde allá hacia donde él se encuentra, no? ¿Ese es el sentido? Así es, ese es el sentido. La carga vehicular que él tiene a su espalda es ahí donde tú lo ves en este momento, es donde siempre ha pasado la carga vehicular. Son los carriles antiguos, lo vamos a decir a partir de ahora. A su derecha, en cuanto a la imagen que están viendo, ahí podrán ver el carril subterráneo, el cual este día se habilita solamente dos carriles buscando la zona de San Salvador. Ojo con esto, los que vienen de la zona de la 49 y los próceres específicamente continuarán transitando en los carriles que han sido habilitados desde semanas atrás, que por cierto, de igual manera son nuevos. Ahí estamos viendo que las autoridades todavía están esperando. ¿Por qué razón? Algunos con dispositivos móviles en las manos nos están haciendo señas en este momento que las autoridades están esperando que cierren la carga vehicular en la zona sur, en los carriles antiguos, para ya habilitar lo nuevo. Recordemos que esto requiere, bueno, ahí está la llamada ya, ahí está la llamada ya que están dando ya la orden para que los habiliten en la zona sur. Así que son imágenes en vivo, compañeros. Es un nuevo dispositivo de las autoridades y según el ministro de Obras Públicas, esto permitirá, dará más facilidad. Y ahí el momento, ahí están levantando los conos en este momento ya, como símbolo que desde ahora queda habilitado el carril subterráneo. Y también tenemos a nuestro compañero Enrique López en el otro extremo, donde se espera que podría generarse carga vehicular. Enrique, supongo que así está la situación en este momento. Así es, compañero. Y es que en estos momentos también están a punto de habilitar este sector. Exactamente todos los conductores que vienen desde la zona de San Marcos van a poder introducirse sobre estos nuevos carriles. Aún no se está permitiendo el paso, pero todo el dispositivo para que todos estos conductores puedan desviarse ya está totalmente listo. Vemos también a los trabajadores del Fobial, vemos también a los gestores de tránsito que en estos momentos han parado el tráfico y en eso podemos ver en las imágenes que van ya a habilitar este sector. Están quitando los conos para evitar el paso donde usualmente han transitado las semanas anteriores y en estos momentos ya lo van a habilitar para que todos los conductores que, como reitero, se conducen desde la zona de San Marcos y van hacia la zona de San Salvador puedan hacerlo ya en estos nuevos carriles que han sido habilitados esta mañana por las autoridades del Ministerio de Obras Públicas. Creo que también los ha tomado de sorpresa a muchos conductores. Dígame. Quique, entonces, vamos a ver, narranos cuál es el primer vehículo en ingresar por estos nuevos carriles. No sé si sea ese Mustang rojo que va ahí o el camioncito azul. Uno de los dos va a ser el primero que vamos a ver pasar. Es exactamente este camioncito azul. O es la camioneta. Mira, hay una camioneta que va... Correcto, es este camioncito azul. Hay una camioneta adelante que va con luces intermitentes. Ya veremos si esta camioneta lleva órdenes de que nadie le pase. Vamos a pasar ahora a la imagen donde está Julito para ver los carros estos que acabamos de ver. Del otro lado, ya cuando van ingresando a San Salvador, tenemos la imagen con Julio también para ver del otro extremo. Gracias. Ahí vamos a ver, Julito, quiénes son los primeros. Si es el camioncito azul, la camioneta azul o un Mustang rojo, que eran los que estaban viendo ahí. Es un pica. Pues si fuera por velocidad fuera el Mustang, claro está. Pero veremos quién es, si es el picachito azul. Julio. Ahí viene ya la fila, justo lo que tú decías. Ahí va el carrito, lo vimos en la imagen de Enrique López. Ahora hemos visto, está viendo usted a las 6 de la mañana con 10 minutos completamente en vivo la habilitación de los carriles subterráneos en este momento para toda la carga vehicular que viene de la zona sur de San Salvador. Insisto, las autoridades han dicho que esto ayudará considerablemente a regular la carga vehicular. Recordemos que hablar de tráfico es complicadísimo. En realidad, sobre todo, si nos basamos y ponemos nuestra mirada en los carriles que vienen de San Marcos, de la zona de Santo Tomás, de Comalapa. Esto podría aliviar la carga vehicular. Habría que ver. Vamos a estar pendientes de la situación. Recordemos que son dispositivos obligados. ¿Por qué razón? Hemos dicho, los carriles antiguos desaparecen en este momento porque ahí, desde ahora, comienza una nueva zona de trabajo. Dos carriles nuevos habilitados buscando la zona de ingreso a San Salvador, compañeros. Bueno, han sido complicados los últimos meses para quienes, por obligación, tienen que circular por esa vía. Sin embargo, las autoridades han dicho que ya llevan un buen porcentaje de la obra en avance y que se esperaría que en dos meses se esté concluyendo y ya la situación se normalice. Regresamos con Enrique López para conocer de cerca y que tú nos puedas explicar. Enrique, ¿cómo está el flujo de vehículos? Veíamos hace algunos minutos que ya la gente se estaba quejando del congestionamiento que se estaba generando y era obviamente porque estaban siendo detenidos mientras se habilitaba el paso. Creeríamos que ya para este momento empiezan a fluir sin mayores percances. Así es, Celia. Lo que pasó fue que por un momento muchos conductores entraron en confusión ya que venían en el carril externo siempre para seguir en la vía que usualmente utilizaban todos los días pero en eso abrieron estos nuevos dos carriles. Se formó un poco de congestionamiento mientras los gestores de tránsito indicaban la nueva ruta a seguir y es ahí donde ya todos los conductores han seguido esta vía y el tráfico está fluyendo sin ningún inconveniente. Teniendo en cuenta que justo en este sector está el retorno para todos los conductores que se conducen sobre la carretera Combalapa pero buscan retornar y dirigirse hasta la 49 Avenida Sur. También compañeros comentarles que en este lugar ya han puesto la respectiva señalización. Como vemos en ese lugar era donde antes los carros se conducían para la 49 Avenida Sur o también para el Boulevard de los Próceres pero ya está la señalización respectiva para que nuestros amigos televidentes y que en las próximas horas tienen que circular sobre este sector lo puedan tener en cuenta y sobre todo la habilitación de estos nuevos dos carriles. Bueno, ahí tenemos parte de lo que está ocurriendo esta mañana en la zona de Rancho Navarra. Recordarles a ustedes que esto es parte nada más de la habilitación de este paso a desnivel que todavía está en construcción. Las autoridades se han comprometido a entregarlo en el mes de abril que es la fecha límite desde que se comenzaron los trabajos. Dijeron que sería abril de este 2018 que concluiría este paso a desnivel. Abrilo antes, dijeron, ¿verdad? Y no esperan que se atrase más. De hecho, el ministro acaba de decir que técnicamente iban un 50% aunque en la realidad sea un poco más del 50%. Así es, así es que creemos que no va a haber mayor problema y que será entregado justo en abril. Y el ministro nos explicaba que esto es parte de todos los pasajes que se pretenden construir que atraviesen la zona urbana de San Salvador sin que haya semáforos para habilitar, digamos, o facilitar la circulación. Recordemos que hoy es un tanto difícil moverse de un punto a otro debido a la cantidad de semáforos y que los corredores no están habilitados todavía. Bueno, ya va tomando otra cara, ¿verdad? La construcción ya se ve diferente. Ya con los carros circulando así, ya luce más bonito. Y uno dice, ya va valiendo la pena todo lo que ha causado esta construcción porque sabemos que han sido complicaciones para muchas personas pero al final las obras quedan, como dicen. Sí, bueno, y lo que mencionábamos, hay personas que no pueden tomar rutas alternas que esta es su única vía de acceso. Así que, bueno, para todas esas personas que durante los últimos meses han visto muy complicada la circulación en ese tramo, pues bueno, será cuestión ya de dos meses aproximadamente, han dicho las autoridades, para que tengan un espacio de libre circulación y ya sin mayores inconvenientes. Porque también muchas de las quejas era que en los semáforos también se generaban asaltos por la cantidad de tiempo que había que esperar ahí. Crearíamos que eso se va a ver solventado. El Rancho Navarra creyó que solo es una obra dentro de otras que se deben de realizar porque incluso hablaba de que en algunas vías se tienen que hacer cambios de sentidos, se tienen que hacer ampliaciones, entonces esto va a tomar tiempo todavía. Pero lo importante es que ya por lo menos tenemos, digamos, una idea de lo que puede ocurrir a futuro con cuanto a la circulación en San Salvador. Bueno, pero también estamos pendientes de la aplicación de las variaciones en los precios de los combustibles. Vamos a enlazar dos con Marcela Rivera que nos tiene más detalles. Buen día, Marcela. Adelante. Bueno, muy buenos días, compañeros. Bueno, tal y como se había mencionado, durante el fin de semana, a partir de este día, martes, el fin de los precios de los combustibles. Y es que esos varían entre el centavo y los cinco centavos. En el caso de la gasolina especial, en la zona central, de igual forma en la occidental, les estará incrementando cuatro centavos y cinco centavos en la zona oriental. En el caso de la gasolina regular, serán tres centavos de dólar en las tres zonas del país. En el caso del diésel, estaría incrementando cuatro centavos en la zona central y un centavo en la zona occidental y oriental. Mientras que el diésel bajo en azufre será un centavo en la zona central y occidental y cero centavos en la zona oriental. Así, los precios de los combustibles que entren en vigencia a partir de este día y se mantendrán hasta el 26 de febrero. Bueno, gracias Marcela. Un dato de muchísima actualidad. Recuerde usted que hoy entran en vigencia estas variaciones en los precios de los combustibles que ha anunciado el Ministerio de Economía. Un promedio de 20 a 22 centavos han incrementado los derivados del petróleo en lo que va de 2018. Así que hay que prestarle muchísima atención porque a partir de hoy entran en vigencia estas nuevas variaciones que van entre los tres, cuatro, hasta cinco centavos dependiendo de la zona del país y del producto que se pretenda comprar. Así que hay que estar atentos con este tema que tiene que ver mucho con la economía familiar. Pero tenemos otras noticias. La Fiscalía General procedió a materializar 44 inmuebles de una segunda fase que estaban en propiedad de la familia Salazar Umaña y Umaña Samayoa luego que el Juzgado Especializado de Extinción de Dominio lo decidió. Se trata de inmuebles que fueron entregados al Consejo Nacional de Administración de Bienes vinculados directa e indirectamente con actividades ilícitas de lavado de dinero, evasión fiscal con los cuales se señala a José Adán Salazar Umaña, José Adán Salazar Martínez, Juan Umaña Samayoa, Wilfredo Guerra Umaña y otros. Están ubicados estos inmuebles en diversos puntos de la zona occidental del país. Entre estos se encuentran casas de campo, terrenos y oficinas. Dos reos del penal de Quesaltepeque fueron encontrados muertos, según informó ayer por la noche la Dirección General de Centros Penales a través de su cuenta de Twitter. Los reclusos fueron identificados como José Tarciso Velázquez Rodas y Gualberto Alexander Miranda, ambos cabecillas de la pandilla 18 revolucionaria. Además, Centros Penales reportó el accidente de un vehículo que transportaba a varios privados de libertad que se encontraban trabajando en coordinación con la Alcaldía de Mexicanos. Se descartaron heridos de gravedad. Y en temas relacionados, de acuerdo a estadísticas de la Dirección General de Centros Penales, entre los más de 39 mil presos en El Salvador o privados de libertad, se encuentran 534 extranjeros que provienen de 21 países, siendo los nicaragüenses el mayor grupo con 151 detenidos, por encima de los presidiarios de Guatemala y Honduras. De acuerdo a Centros Penales, el 62% de privados de libertad, es decir, unos 40 mil, se encuentran ya cumpliendo una sentencia, una condena, mientras que un 32% de la población reclusa enfrenta algunas de las etapas del proceso penal, es decir, están a la espera de una audiencia de sentencia. ¿Cuáles son los delitos más comunes por los que están detenidos? Las estadísticas y los datos dicen que son homicidios, más bien dicho, el recuento de datos, homicidios, extorsión y robo, le siguen narcotráfico y agrupaciones ilícitas. Estos son los ilícitos por los cuales más se ha condenado a la comunidad penitenciaria y son los que están cumpliendo ya una pena en la base de una sentencia firme. Bueno, y tenemos más datos de un hecho que sorprendió el fin de semana. El vehículo que explotó el domingo en la carretera al Puerto de la Libertad pertenecía a una cooperativa de taxistas que brinda servicio en el centro de Colón, eso en el Departamento de la Libertad. El 7 de febrero el vehículo fue robado luego que una mujer llegó al punto de taxis haciéndose pasar como cliente. El trayecto pidió al motorista detener la marcha para que se subiera un hombre. El taxista se negó a llevarlos a donde solicitaron por ser una zona con presencia de pandillas. Esta imagen o la imagen que veíamos correspondía a una cámara de videovigilancia cercana al punto de taxis en el momento en el que la mujer se acerca para solicitar el servicio. A ver, entonces esta mujer estaba en complicidad con las personas que robaron el vehículo. Exactamente. Es la técnica que estarían usando. La mujer, como la que vimos en la fotografía al principio, presta atención, se hace pasar por una cliente, el taxista, que dice, bueno, y que no se imagina nada malo. Al contrario, ¿verdad? Yo le doy el servicio. Ahí tenemos la imagen de la que te referís. Sí, y bueno, dices, una cliente femenina, a medio camino le dice, mira, permítame, déme un segundo, inocentemente el conductor, el chofer para, y ahí le caen encima. Atención con esa modalidad. Y que no es algo extraño también, según han manifestado los taxistas, muchos de los clientes le dicen, mira, ayúdeme, voy a hacer una parada, o de repente en algún cajero, o de repente voy a pasar trayendo a alguien, siempre y cuando esté en el camino, pues no le genera mayores inconvenientes, así que esto fue lo que relatan que ocurrió. Bueno, y tenemos parte de lo que ha estado ocurriendo sobre este tema y sobre la investigación de este caso, es de mencionar que el ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, dijo que una de las líneas de investigación, aunque no es la única, es que el caso tiene relación con grupos criminales que intentan enviar un mensaje político en la actual campaña electoral. El ministro recordó que casos similares se reportaron entre 2014 y 2015 y entonces se capturó a los presuntos responsables. Bueno, de inmediato nos enlazamos con Marcela Rivera, que nos tiene más información. Adelante. Así es, compañeros, y les tenemos muy buenas noticias para los automovilizas que van a transitar sobre la avenida La Revolución, porque estamos viendo que está bastante despejado, si usted ya está buscando la Alameda Manuel Enrique Araujo, pues son pocos vehículos los que están acá circulando, y en el otro sentido está aún más despejado, como lo podemos observar en las imágenes. Voy a hacer un recorrido para que ustedes vean cómo se encuentra esta arteria de la Alameda Manuel Enrique Araujo. Vemos aquí algunas de las ventas que se mantienen desde muy temprano. También, aparte de comida, se pueden encontrar artículos para los teléfonos y también algunas pupusas. Así que para las personas que no les quedó tiempo de desayunar y pasan por este lugar, pueden adquirir esta comida. Ahora sí, ya vamos llegando al semáforo para que ustedes vean que en la Alameda Manuel Enrique Araujo hay un poco más de carga vehicular, incluso ya se encuentran los elementos de tránsito para evitar que se genere algún tipo de complicaciones. Así que por el momento es una muy buena opción, tanto la Avenida La Revolución y también la Alameda Manuel Enrique Araujo. La carga vehicular comienza a incrementarse, pero eso no representa ningún tipo de inconvenientes, al menos hasta esta hora de la mañana. Bueno, sin complicaciones entonces para quienes utilicen la Avenida La Revolución y quieran optar por la Alameda Manuel Enrique Araujo o también, tú decías en el sentido, para quienes van a tomar la carretera panamericana en dirección a Santa Tecla. Así es, por el momento se encuentra bastante fluido los gestores de tránsito, la policía de tránsito que se mantiene de forma permanente a esta hora y también como a eso de las 5 de la tarde, porque sabemos que esa es una de las horas en donde se complica más el tránsito vehicular, tanto por la entrada como de la salida de los trabajos. Así que por el momento, ese es el panorama que se mantiene en la Alameda Manuel Enrique Araujo y la Avenida La Revolución. Bien, Marcela, gracias. Panorama favorable, ¿no? Ese es el semáforo que hacen los que vienen de la avenida La Revolución. Justo los carros y los buses que vemos circulando hacia la derecha son los que van hacia Santa Tecla. Y estos carros que vemos en primer plano son los que vienen de la zona rusa. Bueno, yo entro precisamente en el centro, en el corazón de San Salvador, una cuadra abajo de la alcaldía. Y como ustedes pueden observar, lo que les pretendo informar es el tráfico vehicular que se genera ya a esta hora de la mañana sobre la Alameda Juan Pablo II. Como pueden ver, bastante tráfico el que se genera ya desde muy temprano acá en esta zona para que usted tenga una idea más clara de dónde me encuentro. Puede observar, allá al fondo se observa la estación del Citrams y el Parque Centenario. Y desde allá, mire, se empieza a observar la gran fila de vehículos que se extiende durante toda la Alameda Juan Pablo II. Segundo, acá también se encuentran agentes de la División de Tránsito quienes están tratando de regular la situación, pero verdaderamente muy poco es lo que se puede hacer para que el tráfico sea más fluido. Recordemos también que sobre esta arteria se encuentra una gran cantidad de semáforos y eso también tiende a detener un poco el flujo vehicular. Así es que para las personas que vienen de oriente de la zona de Soyapango y van a utilizar esta arteria, pues tómenlo en consideración si va a transitar por acá. Si no, busca alguna ruta alterna porque el tráfico verdaderamente está bastante complicado, sobre todo para quienes van buscando la zona del Salvador del Mundo y toman esta arteria precisamente y para quienes van desplazándose hacia la zona céntrica y vienen de las inmediaciones de la Alameda Roosevelt o sus alrededores, pues el panorama del tráfico tampoco es muy alentador. Ya ustedes lo pueden observar en pantalla. Hay bastantes vehículos ya circulando sobre estas que son algunas de las principales calles que utilizan los capitalinos. Antonio, es nada más la carga vehicular de la hora. ¿No se ha reportado ningún accidente? ¿Algo que tengamos que informar a nuestros televidentes? De momento, en el recorrido que nosotros hicimos, no vimos ningún accidente de tránsito, mayor obstáculo, más que los semáforos que están ubicados en la zona y por supuesto la gran cantidad de vehículos que dificulta que puedan desplazarse con normalidad. Así es que por el momento no podríamos reportar, gracias a Dios, algún accidente de tránsito, pero estaremos atentos de cómo se está comportando el tráfico vehicular. Bien, gracias Antonio. Nosotros nos vamos a mantener pendientes entonces de tu reporte y de cómo se va desarrollando esta situación. Sabemos que ahí en la Alameda Juan Pablo II suele bastante congestionarse y ahora pues al menos estamos viendo fluidez en tanto los sentidos que conducen hacia el Boulevard del Ejército como en los que conducen hacia el Boulevard de los Héroes. Gracias Antonio. Bueno, nos quedamos con esas imágenes. Agradecemos a Antonio Valladares que nos compartía reporte de tráfico desde la Alameda Juan Pablo II. Ya lo veíamos, hay carga vehicular, pero es lo habitual a esta hora como suele ocurrir todos los días. Ya está listo Manuel Burgos con su invitado para la entrevista de esta mañana. Así que vamos con él y nos encontramos nuevamente dentro de 30 minutos. Así es, vamos a iniciar ya el espacio de la entrevista de Hechos AM. Vamos a continuar con los temas electorales a través de este espacio y también vamos a saludar a las personas que nos van a sintonizar o que ya nos sintonizan a través del 104.5 FM Radio Sonora. Buenos días compañeros. Buenos días Manuel. Un placer saludarte. Claro, mucho gusto Manuel de saludarte y estamos pendientes de cuáles son los temas y el invitado de este día. Bueno, esta mañana vamos a conversar con el candidato alcalde de San Salvador por el partido de Arena, Ernesto Mason. Ya se encuentra aquí con nosotros y vamos a sostener una interesante conversación sobre los planes para este municipio. Perfecto, nos quedamos enlazados entonces. Así es, nuevamente le agradecemos a las personas que nos sintonizan a través del 104.5 FM de que estén con nosotros, pero pongamos en contexto algunos temas de los que vamos a hablar esta mañana. La carrera por gobernar San Salvador está entrando en la recta final. Aunque hay varios candidatos, los sondeos de opinión siempre han señalado que esta es una batalla directa entre Arena y el FMLN. San Salvador es clave para que un partido pueda demostrar fuerza. Gobernar la capital en muchos casos ha sido la llave para reforzar la lucha por la presidencia de la República. Los sondeos de opinión muestran que la preferencia del electorado está favoreciendo a Ernesto Mason, quien al igual que su contrincante Jacqueline Rivera ha estado recorriendo diferentes zonas de la capital, donde ha presentado su plataforma de trabajo que busca desarrollar en el periodo 2018-2021. En el camino han surgido apoyos que a este nivel de la contienda son importantes, como por ejemplo el de la principal gremial de trabajadores municipales. Quien sí no va a caber en nuestra administración es aquel que responda a un partido político y no a los capitalinos, sea de Arena, sea del Frente, sea de Tim Nayib, pero aquel que cumpla su trabajo para la municipalidad y en beneficio de la gente tiene garantizado su puesto. Tanto Ernesto Mason como la candidata por el FMLN Jacqueline Rivera prometen abrir las sesiones del Consejo que hasta ahora se han desarrollado a puerta cerrada y en las que participan los medios de comunicación solo a petición de alguno de los involucrados. Ernesto Mason promete además concluir el proceso de remodelación de plazas y parques y no descarta revisar el contrato con el mercado cuscatlán que considera oneroso para los capitalinos. Además ha recalcado que le pareció inadecuado intervenir tres plazas en el corazón del centro de San Salvador de una manera simultánea porque eso ha generado mucho más desorden. Además que no era una prioridad intervenir plazas recién remodeladas. Además para enfrentar el problema promete desarrollar programas de prevención que contribuyan a alejar a los jóvenes de los grupos delincuenciales. Otro compromiso que adquiere es revitalizar el sistema de mercados que según manifestó generaría oportunidades de empleo formal y mejores ingresos para todos los comerciantes de San Salvador y un ambiente más seguro para los compradores. A 19 días de las elecciones conoceremos más de la propuesta en la entrevista de Hechos AM. Comenzamos. Así es, saludamos en esta mañana de martes martes ya 13 de febrero de 2018 al candidato alcalde de San Salvador por el partido de arena Ernesto Mason un gusto que nos acompañe Ernesto. Muchas gracias Manuel un gusto estar acá y un saludo a todos los televidentes de Canal 12 gracias por sintonizarnos. En estos últimos días lo hemos visto en diferentes actividades y una de estas fue con los trabajadores agremiados a ASTRAM. ¿Cuál es en sí el compromiso que adquiere usted como candidato y como posible alcalde de San Salvador? Bueno, muy agradecido por el apoyo mostrado por parte de los trabajadores aglutinados en ASTRAM que respaldan nuestra candidatura a nuestro proyecto y el compromiso que adquirimos con ellos es el de estabilidad laboral el de respetar la libertad sindical el de mejorar las condiciones de trabajo de los empleados municipales para nosotros es una prioridad el tener mejor motivados a los empleados municipales mejor equipados con más recursos para que puedan desempeñar mejor su trabajo en servicio de la gente y como he dicho en reiteradas ocasiones todo aquel que cumpla su trabajo para la municipalidad y para los capitalinos tiene garantizado su puesto independiente de su filiación política partidaria o sus preferencias políticas que tenga. Muy bien lo que pasa es que ya le decía esto porque obviamente sabemos que para mucha de la gente que trabaja en las alcaldías este es un periodo de expectativa porque no saben qué es lo que pueda pasar a partir del 4 de marzo usted le está diciendo que hay certidumbre respecto a conservar las plazas que ya están digamos funcionando dentro de la municipalidad y eso lo hemos venido haciendo a lo largo de los últimos meses en una enorme cantidad de reuniones con empleados de diferentes áreas y divisiones de la alcaldía municipal de San Salvador donde les hemos expresado nuestro deseo de darle continuidad a las cosas que se están haciendo bien y de no llegar a cambiar personal simplemente porque no pertenecen al partido político que nosotros representamos ni a poner gente solo porque pertenecen al partido político que nosotros representamos la gente que vamos a contratar será en base a sus capacidades en base a sus competencias en base a su idoneidad y no despidiremos gente porque son de otro partido político o porque fueron contratados por un alcalde de otro partido político queremos que se mantenga esa estabilidad queremos que se dé una transición de una manera muy armoniosa que no afecte el desempeño de la municipalidad y que no afecte los servicios de los capitalinos y queremos llegar a motivar muchísimo más a la gente que trabaja para la comuna capitalina a manera de que puedan brindar mejores servicios a los capitalinos y que puedan generar mejores condiciones para el ambiente laboral al interior de la alcaldía también Ernesto los sondeos de opinión dicen que su nivel de aceptación entre los ciudadanos ha mejorado a como comenzó cuando se lanzó como candidato alcalde ¿qué considera usted que le ha favorecido para que crezca este nivel de popularidad suya? Mira hemos hecho un trabajo territorial muy intenso hemos recorrido cerca de 930 centros poblacionales esperamos llegar al 4 de marzo habiendo visitado más de mil centros poblacionales de los 1243 que tiene San Salvador hemos escuchado muchísimo a la gente hemos conocido de primera mano su realidad sus problemas sus necesidades hemos desarrollado también una propuesta municipal de cara a enfrentar esos principales problemas la inseguridad el desorden la falta de oportunidad la necesidad de tener una gestión eficiente transparente que rinda cuentas y que le dé participación a la ciudadanía en fin hemos en los últimos meses empezado a divulgar de manera masiva esa propuesta ya pasamos de la fase de escuchar que fue en los primeros meses los primeros 6, 7 meses de nuestro recorrido a la parte de divulgar nuestra propuesta nuestros planes nuestra visión que tenemos para el municipio de San Salvador y para transformar la ciudad capital el 92% de los capitalinos en los sondeos que nosotros hemos hecho quiere un cambio quiere un cambio positivo para San Salvador y eso es lo que nosotros queremos darle nos hemos hecho acompañar de un excelente equipo del que me siento muy orgulloso un alcalde no es una persona sino un alcalde es un director de orquesta que coordina un equipo de trabajo comprometido con el municipio nosotros nuestra gente está comprometida con el municipio de San Salvador conoce muy bien los problemas de San Salvador conoce muy bien el territorio de San Salvador debo agradecer a la dirigencia de mi partido que no me impuso a ningún candidato a concejal me dio total libertad para yo poder armar el equipo de trabajo que me acompañaría en este proceso y eso me ha permitido la flexibilidad de poder llevar gente de diferentes sectores de diferentes áreas geográficas del municipio también tenemos representantes de cada uno de los seis distritos de San Salvador que conoce muy bien sus distritos que conoce muy bien a su gente sus comunidades sus colonias en fin yo creo que eso lo ha conocido la población la población se ha podido dar cuenta quien lleva mejores propuestas quien lleva un mejor equipo quien conoce mejor sus problemas sus necesidades quien los ha escuchado quien los ha visitado y eso nos ha dado un nivel de aceptación bastante favorable que pretendemos seguir creciendo de acá al 4 de marzo que quedan 19 días nosotros lejos de atenernos y lejos de confiarnos por los excelentes resultados de las encuestas lo que hace eso es motivarnos a redoblar esfuerzos a seguir trabajando mucho más para ampliar esa ventaja y poderla traducir ese 4 de marzo en votos y un gran triunfo electoral para Arena y para los capitalinos ¿qué le dice usted esta mañana de martes a los ciudadanos que nos están viendo? hay mucha gente que tiene la percepción de que los políticos se acercan a ellos únicamente cuando están en campaña ¿qué le dice usted al ciudadano que todavía tiene dudas respecto al proceso electoral? ha habido digamos mucha discusión respecto a si no participar respecto a si anular el voto y mucha gente está indecisa y seguramente esas personas que están indecisas hoy van a ser un factor importante el 4 de marzo ¿qué le dice usted al ciudadano que tiene esa percepción de que los políticos únicamente llegan a ellos cuando necesitan el apoyo con el voto? bueno les pediría que escuchen las propuestas que evalúen los equipos que acompañan a cada candidato también que vean la trayectoria de cada candidato en mi caso pueden meterse a mi Facebook y pueden ver lo que hemos posteado en los últimos 8 o 9 años y pueden ver que no soy un político que visita como cometa cada vez que hay elecciones sino que pueden ver que mi trabajo territorial ha sido permanente si desde que estoy en el Consejo Ejecutivo Nacional desde mayo del 2009 hace casi 9 años ha sido raro el fin de semana que no he tenido una actividad de visitar algún municipio visitar alguna comunidad visitar alguna colonia ha sido rarísimo los fines de semana que me he ido a la playa o a la montaña con mi esposa y no hacer trabajo político trabajo territorial cercano a la gente apoyar a las comunidades especialmente a las más necesitadas a las más vulnerables y ahora que me he concentrado desde que hace 9 meses y medio tomamos la decisión de optar por la candidatura por la alcaldía de San Salvador pues me he concentrado en el municipio de San Salvador y he conocido muchísimo más de lo que lo conocía anteriormente el municipio antes en la campaña pasada de 2015 me tocó trabajar los 19 municipios del departamento de San Salvador ahora me he concentrado únicamente en el municipio de San Salvador y ha sido una experiencia lindísima verdaderamente que a mí me encanta es algo que después del 4 de marzo lo vamos a seguir haciendo primero Dios vamos a salir electos el 4 de marzo y vamos a tener la oportunidad de seguir ese recorrido para agradecerle el apoyo a los capitalinos y una vez lleguemos a la alcaldía el primero de mayo pues continuar ese recorrido pero ya pudiendo llevar más soluciones a los problemas pudiendo llevar más obras más proyectos ya tenemos una lista de proyectos prioritarios que vamos a realizar en los principales centros poblacionales del municipio de San Salvador donde ya lo tenemos inventariado vamos a construir 60 canchas o recuperar 60 canchas en nuestro primer año hay una serie de obras de muros de retención de calles de obras de protección de riesgo que ya las tenemos censadas que ya las tenemos ubicadas y que ya las tenemos consensuadas con la gente que son las que vamos a empezar a hacer una vez lleguemos a la alcaldía de San Salvador entonces no vamos a llegar allá a ver qué hacemos sino que ya tenemos claro una ruta a seguir de qué obras son las más prioritarias las más urgentes de acuerdo no a lo que a nosotros se nos ha ocurrido sino de acuerdo a lo que la gente nos ha dicho ¿le daría usted continuidad al programa una obra por día que impulsó Nayib Bukele en determinado momento? Mira creo que es un buen programa que ha sido más una campaña publicitaria que un programa creo que esos programas tienen éxito en la medida en que se escucha a la gente y que no se hagan las obras que se le ocurre hacer a un alcalde a su consejo municipal sino las obras que la gente necesita o las obras que la gente demanda nosotros le vamos a dar vida de nuevo a las mesas distritales a las mesas zonales a los presupuestos participativos donde sean los líderes de las colonias los barrios las comunidades quienes nos definan cuáles son sus prioridades y qué obras y qué proyectos son los que necesitan y en qué orden deben hacerse esas obras y proyectos o sea no vamos a llegar nosotros porque a neto se le ocurrió ir a hacer unas aulas a una comunidad cuando la comunidad lo que está pidiendo es una cancha o sea tenemos que escuchar y tenemos que tomar en cuenta la opinión de la ciudadanía empoderar a la ciudadanía para que sean ellos partícipes en nuestra gestión a través de definir las prioridades de la municipalidad y las obras que deben hacerse ¿qué evaluación tiene usted o qué concepto tiene usted de Jacqueline Rivera a medida ya nos estamos acercando al 4 de marzo cuál es la evaluación que hace incluso de las propuestas que ella pues está ofreciendo también como parte de su candidatura porque por San Salvador hay varios candidatos pero los ciudadanos intuyen de que es entre usted y Jacqueline Rivera que está el próximo alcalde de San Salvador ¿qué concepto y qué evaluación tiene usted de la oferta del FMLN en este caso? Mira veo que han retomado mucho de lo que nosotros venimos ofreciendo desde muchos meses atrás considerar que ella entró a la contienda seis meses después de que este servidor estaba recorriendo el municipio hay que tomar en cuenta que le ha tocado improvisar una especie de propuesta dado que ella no es del municipio nunca había trabajado ni el municipio ni el departamento de San Salvador ella viene por varios periodos siendo diputada por el departamento de Cuscatlán ha recogido algunas propuestas del gobierno de Funes otras propuestas que presentó Shafik Handalijo cuando fue candidato en 2012 otras propuestas que las ha tomado de lo que nosotros ya habíamos presentado en fin ha tratado de improvisar y pues tomando en cuenta que nunca fue la primera opción del FMLN ellos buscaron al canciller de la república no aceptó buscaron al ministro de turismo no aceptó buscaron a la secretaria de inclusión social que tampoco aceptó el reto al final le tocó a Jacqueline ha sido muy valiente en aceptar una candidatura para un municipio que no conoce a escasos cuatro meses de las elecciones y eso creo que hay que valorarlo yo creo que ella es una persona noble no la conozco a profundidad y lastimosamente cuando la han mandado a atacarme o a burlarse de este servidor pues les ha salido mal quizás por eso mismo porque es una es una persona muy noble que no está acostumbrada a esas tareas a las que la han mandado a atacar a su contrincante a hacer campaña de ataque y no campaña propositiva he visto excelentes propuestas y me han causado muchísima muy buena impresión candidatos de los otros partidos políticos Antonio Murillo del FPS Yesenia del PDC Rafael Mengíbar de Gana creo que creo que todos tienen una visión que nosotros compartimos para transformar San Salvador y me han causado una impresión muy favorable de hecho ayer en un debate que participamos entre diferentes organizaciones de trabajadores por cuenta propia yo los invité públicamente a sumarse a nuestro proyecto una vez llegado a la alcaldía que estaban bienvenidos y que los íbamos a tomar en cuenta para que trabajáramos todos juntos para transformar la capital y para convertir San Salvador en una ciudad que los capitalinos quisieran muy bien vamos a hacer una pequeña pausa comerciales invitamos a que se queden con nosotros esta mañana aquí en el espacio de la entrevista de Hechos AM estamos conversando con el candidato alcalde de San Salvador por el partido arena Ernesto Mason regresamos saludamos esta mañana a la audiencia del ciento cuatro punto cinco FM Radio Sonora gracias por estar en sintonía de la entrevista de Hechos AM hoy estamos conversando con el candidato alcalde de San Salvador por el partido arena Ernesto Mason estamos hablando de aspectos puntuales de su plataforma y también algunos compromisos adquiridos en lo que va del periodo de campaña Ernesto en la mayoría de plataformas legislativas se habla de dar un nuevo rol al cuerpo de agentes metropolitanos yo he leído la plataforma del partido arena y se habla de este aspecto he leído la del la del FMLN y se habla también de este aspecto que tiene que ver con el cuerpo de agentes metropolitanos he leído también la de Gana y también se menciona el cuerpo de agentes metropolitanos consideramos que está listo el cuerpo de agentes metropolitanos para darle un nuevo rol a labores de seguridad pública que ya no sea digamos solo cuidar parques o brindar seguridad en mercados sino darles un nuevo papel como parte de la sociedad yo creo que es bueno que esté en el tapete y que se discuta en la asamblea legislativa para que se puedan crear las reformas necesarias de darle un rol más efectivo al cuerpo de agentes metropolitanos y es para eso se necesitan reformas de ley hay cosas que se pueden hacer sin necesidad de reformar la ley como lo que está haciendo Santa Tecla por ejemplo que ha logrado integrar a los agentes del CAM con la Policía Nacional Civil y con la Fiscalía General de la República dentro de su sistema moderno de videovigilancia y reacción inmediata por parte del CAM la policía en tarea conjunta para poder prevenir el delito y perseguir el delito en aquellos casos donde se hayan cometido actos delictivos creo que también el CAM debería tener algunas atribuciones que actualmente tiene la policía de tránsito de la PNC la división de tránsito de la PNC como las infracciones como el sancionar las infracciones de tránsito a quienes se parqueen en lugares indebidos etcétera que contribuyan al orden de la ciudad en fin que bueno que vaya en la plataforma legislativa de varios partidos políticos y ojalá sea una prioridad que se discuta este tema y que se le den un rol diferente al cuerpo de agentes metropolitanos y también se necesita una academia para el CAM que es algo que vamos a dar a conocer y tal vez me estoy adelantando un poco pero es algo que estamos trabajando en conjunto con doña Milagro Navas y con Roberto de Aguizón caldes de Antiguo Cuscatlán y de Santa Tecla para poder tratar de hacer un esfuerzo conjunto de integrar programas de prevención de la violencia de las tres alcaldías que forman un corredor en la zona centro occidental del Gran San Salvador para que podamos coordinar esfuerzos y mejorar la situación de seguridad en los tres municipios ¿Qué tan fundamental es actualizar los conocimientos y la preparación de la gente del cuerpo de agentes metropolitanos? Porque creo yo que es un grupo importante de gente que es ahí y que en determinado momento puede servir como decía usted para ayudar en situaciones como el tráfico a situaciones que tienen que ver con los planes de prevención de violencia en una ciudad como San Salvador que hay zonas donde hay aglomeraciones constantes de población y se necesita presencia de autoridad no solo es capacitarlos mejor y darles más atribuciones sino también equiparlos mejor nosotros hemos planteado nuestra propuesta del sistema integrado de prevención de la violencia el dotarlos de aparatos de geolocalización donde desde el centro de monitoreo que tengamos vamos a saber la ubicación de cada una de las patrullas cada una de las motos y cada uno de los agentes del cuerpo de agentes metropolitanos para poderlo direccionar a las zonas de incidencia para manera de prevenir el delito o de capturar a las personas involucradas en actos delictivos también de las bodycamps que en el uniforme del cuerpo de agentes metropolitanos habría una cámara desde la cual se tendría acceso desde el centro de monitoreo y donde se puede también tener grabación de cualquier incidente en el que se vean afectados o involucrados los agentes del cuerpo de agentes metropolitanos en fin creemos que debemos dotar los demás recursos tecnológicos para que puedan hacer un mejor trabajo y también debemos pagarles mejor no puede ser que alguien que pone el pecho que arriesga su vida en la primera línea contra la delincuencia como están en muchos lugares bastante peligrosos los agentes del cuerpo del CAM estén ganando 336 dólares mensuales debemos de hacer un esfuerzo y priorizar recursos de la alcaldía municipal de San Salvador para hacerlo llegar a que esta gente reciba mejores salarios y mejores prestaciones así como también tengan los recursos necesarios para poder hacer mejor su trabajo de cara a la ciudadanía Ahora bien ¿cuál considero que debe ser la conexión entre las plataformas legislativas y el trabajo municipal? porque en determinado momento se necesita mucho trabajo legislativo para reformar leyes para adecuar otras ¿qué tanto tiene que ser esa conexión y cuál es la conexión que existe entre el trabajo que plantea hacer Ernesto Mason con la plataforma legislativa del partido arena? Bueno en primer lugar se trata de unificar esfuerzos con los diferentes alcaldes en nuestro caso liderar los esfuerzos de los alcaldes aglutinados en el COAMSO en el área metropolitana de San Salvador y trabajar de la mano en primera instancia con la comisión de municipalismo de la asamblea legislativa para tratar de impulsar aquellas reformas en beneficio del municipalismo en beneficio de la descentralización en beneficio de darle más atribuciones a las autoridades locales que también en temas de seguridad pueden hacer muchísimo se debería de empoderar muchísimo más a las alcaldías para prevenir la criminalidad y reducir los índices de violencia en el país si le damos más facultades a las alcaldías y más recursos a las alcaldías para esos fines hemos visto casos donde se han reducido de manera muy drástica y sin contar con estas reformas que se están planteando los índices delincuenciales a manera de trabajar en la prevención y en la disuasión a través de un sistema de prevención de la violencia de videovigilancia de integrar al campo en la policía nacional civil de recuperar espacios públicos lugares de sano esparcimiento y de convivencia ciudadana lugares deportivos promover el arte la cultura la danza el deporte en fin hay mucho que se puede hacer desde las alcaldías pero más se puede hacer si trabajamos de la mano con la asamblea legislativa y con el ejecutivo para poder ser muchísimo más efectivos en estos esfuerzos ahora bien usted está trabajando con el blog en San Salvador Estudio su contrincante está hablando de una ciudad con rostro de mujer y plantea proyectos como por ejemplo una ciudad mujer capitalina o una ciudad joven ¿cómo ve usted ese tipo de proyectos y cómo digamos trabajaría usted con un grupo poblacional tan grande como las mujeres? bueno los veo más como esquemas publicitarios y electorales en verdad retomados de campañas anteriores nosotros vemos a la mujer capitalina como la base de la familia y alguien a quien debemos de empoderar y darle más herramientas para que puedan salir adelante la mayoría de los comerciantes de los mercados por ejemplo son mujeres la mayoría de los líderes de las comunidades o lideresas son mujeres la participación de la mujer en la actividad y la vida diaria de la ciudad es fundamental de hecho a nivel nacional tenemos un 52% de mujeres a nivel de la ciudad capital tenemos cerca de un 55% de mujeres entonces la incidencia hay casi 10% más mujeres que hombres en la ciudad de San Salvador debemos de promover el emprendedurismo de las mujeres especialmente de las madres solteras debemos de trabajar en la parte educativa que si bien no le corresponde directamente a la alcaldía se le corresponde a través de los talleres vocacionales se puede hacer muchísimo para que aquella mujer que trabaja desde el hogar pueda obtener mejores ingresos emprendiendo en diferentes actividades de diferentes oficios que le permitan mejorar los ingresos de la familia y sostener mejor a sus hijos para que estos a su vez puedan tener mejores oportunidades es increíble el trabajo que le toca a muchas mujeres capitalinas valientes que le toca el rol de ser padre y madre a la vez esas mujeres que las vemos a diario y todo tenemos que apoyarlos y tenemos que darle una prioridad para poder darles el respaldo de parte de la municipalidad para que puedan salir adelante y encontrar más oportunidades muy bien hay aspectos importantes respecto a las actividades que usted ha desarrollado últimamente tuvo reuniones con trabajadores por cuenta propia como le llaman al comercio informal que tanta receptividad hay de este sector de ordenarse porque en las plataformas municipales se habla mucho de ordenamiento pero que tan dispuestas esta gente a acatar esos planes de ordenamiento nos hemos venido reuniendo en privado desde hace varios meses con diferentes agrupaciones que representan a trabajadores por cuenta propia y me ha sorprendido la voluntad de ellos de contribuir al ordenamiento de la ciudad de formalizarse de buscar mejores espacios para mejorar sus ventas y mejorar sus condiciones dentro del ámbito de la seguridad la formalidad y el orden el día de ayer participamos de un debate con la mayoría de candidatos a la alcaldía de San Salvador donde nosotros le garantizamos que no iban a haber ordenamientos forzosos ni por la vía de la imposición que íbamos a mantener un diálogo permanente que íbamos a buscar alternativas viables para todas las partes involucradas y que iba a prevalecer el consenso la concertación y el entendimiento para fines de ordenar la ciudad y buscar mejores oportunidades para ellos de parte de ellos bastante en sintonía con eso hay voluntad tenemos planeado en los primeros tres años de nuestra gestión la construcción del mercado Hula Hula la construcción del mercado ex biblioteca donde se desalojarían decenas de cuadras en el centro de San Salvador que están tomadas por la informalidad y pasarían esos vendedores que ya hay acuerdos establecidos a los que les daremos continuidad de pasar a esos mercados en un ambiente de seguridad y formalidad ahora tenemos un evento también muy importante con un sector muy grande de vendedores por cuenta propia a las nueve de la mañana en el centro de San Salvador en la zona de La Dalia donde vamos a participar con otro grupo de vendedores por cuenta propia también para darles esas mismas garantías en nuestra gestión habrá un diálogo habrán consensos buscaremos un ganar-ganar para todas las partes donde podremos ordenar la ciudad liberar espacios para la ciudadanía las aceras y las calles de la ciudad y mejorar el ambiente de los vendedores por cuenta propia que pasarían a la formalidad y hay muchas ventajas que ellos pueden obtener pasando a la formalidad como el acceso a financiamiento más adecuado los grandes ganadores del desorden en el centro de San Salvador son los usureros y los delincuentes y tenemos que cerrarle esos espacios para que los trabajadores les vaya mejor y también los consumidores los compradores en el centro de San Salvador puedan comprar en un ambiente más seguro más ordenado más limpio y generarle más oportunidades de empleo a todas las partes involucradas Muy bien estamos llegando al final del espacio de la entrevista Ernesto esperamos contar con su presencia en otras oportunidades siempre previo a las elecciones del 4 de marzo para que sigamos hablando de todos los componentes de la plataforma que usted impulsaría de llegar a convertirse en el alcalde de San Salvador el próximo 4 de marzo Bueno muchísimas gracias por la oportunidad Manuel y vamos a seguir trabajando intensamente en estos 15 días que quedan de campaña en estos 19 días que quedan de cara al 4 de marzo y primero Dios vamos a tener la oportunidad de servirle al pueblo capitalino como su alcalde acompañado de nuestro equipo y poder transformar la ciudad de San Salvador convertirla en una ciudad muchísimo más segura más ordenada más limpia con más oportunidades y hacer una gestión que sea transparente eficiente y darle la participación y el empoderamiento a la ciudadanía que se merece Muy bien cerramos nosotros el espacio de la entrevista correspondiente este martes este martes 13 de febrero de 2018 saludamos nuevamente a nuestros compañeros en la cabina del 104.5 FM conductores del programa Buenos Días esto ha sido el espacio de la entrevista compañeros por supuesto Manuel interesante el aporte que da Ernesto Mason candidato a la alcaldía de San Salvador bajo el partido ARENI aprovechando cuando son las 7 de la mañana con 7 minutos a tu audiencia de noticiero Hechos AM decirles que nosotros más adelante al filo más o menos de las 7.30 de la mañana vamos a estar hablando con Roberto Dawison él es candidato alcalde siempre bajo el partido ARENA por la alcaldía de Santa Tecla así que pendientes así es vamos a estar ahí pendientes también de las declaraciones que puede dar Roberto Dawison ya se está terminando el periodo de campaña y obviamente estamos muy interesados en conocer diversos aspectos de las plataformas tanto legislativas como municipales así es Manuel muchas gracias y nos vemos mañana así es que tengan un excelente día y también para la audiencia del 104.5 FM nosotros continuamos aquí en Noticiero Hechos en la sala donde tenemos más información en esta mañana gracias Manuel gracias también a tu invitado Ernesto Mason el candidato alcalde de San Salvador del partido ARENA nosotros Celia tenemos más información así es de inmediato nos estamos enlazando con Marcela Rivera que se ha desplazado hasta la zona de Los Chorros ya las autoridades habían anunciado la habilitación de un carril reversible que se pretende venga descongestionado un poco el tráfico vehicular que a diario se genera en ese punto Marcela cuéntanos un poco más así es compañeros y en estos momentos precisamente me acompañan a su comisionada Margarita Rivas para que nos comente cuál va a ser el funcionamiento de este carril reversible que a partir del día de mañana se estará iniciando con esas modificaciones muy buenos días su comisionada coméntenos cómo va a ser la dinámica sí buenos días informarle a la población de que a partir del día de mañana 14 de febrero iniciará un plan piloto el cual consiste en hacer un carril reversible en lo que va el tramo del poliedro hasta el kilómetro 19 de la pedrera este carril reversible pretende ayudar al tráfico que viene de poniente a oriente valga decir que las personas que vienen del occidente del país hacia San Salvador tendrán tres carriles para poder ingresar hacia San Salvador hacerle un llamado a la población igual a la que se desplaza hacia el occidente del país a esa hora de la mañana que únicamente contará con un carril para poder dirigirse hacia el occidente este plan piloto será de lunes a viernes de 5 de la mañana a 8 de la mañana exclusivamente por lo que le rogamos tomar nota este carril reversible será única y exclusivamente para que sea utilizado por el tráfico particular y el vehículo liviano tanto en la zona está restringido la circulación del vehículo de carga pesada así como que también las motocicletas tendrán que hacer uso de los otros dos carriles para poder ingresar hacia San Salvador ¿Cuántos elementos de tránsito estarían colocados en ese lugar para evitar que se genere algún tipo de situaciones ya sea de irrespeto a las señales que ustedes van a mantener en esa zona? Sí, en ese durante este plan piloto se coniará desde donde inicia el tercer carril hasta donde finaliza cabe decir que habrán cono desde el poliedro hasta el kilómetro 19 para ese efecto se desplazarán en esas horas un total de 40 elementos entre gestores y policías de tránsito quienes velarán principalmente por la seguridad de las personas que utilicen ese tercer carril así como también velar que se cumpla la reglamentación para transitar por la capital Ok, muchísimas gracias subcomisionada bueno compañeros es parte de la información con respecto a la habilitación de este carril reversible en la zona del poliedro sabemos que esa es una de las arterias en donde transitan más los vehículos los automovilistas de occidente hacia el centro del país a esa hora de la mañana Bueno, muchas gracias Marcela ahí está la información importante para quienes a diario utilizan esta vía la carretera a los chorros que es la principal bueno, el principal acceso para la zona la gente que viene de la zona occidental del país también para quien se dirige a ese punto hay que tomarlo en cuenta a partir de mañana se estará habilitando este carril reversible como han llamado las autoridades y donde hay modificaciones desde ya es y fuimos testigos de primera mano aquí en Noticiero Hechos es en la zona de Rancho Navarra ahí continúa nuestro compañero Julio Guevara con el informe adelante Julio Así es aquí continuamos porque es necesario darle seguimiento a la situación cómo se va a comportar la carga vehicular luego de esta modificación que arrancó a eso de las 6 de la mañana usted lo vio acá en Noticiero Hechos qué es lo que está pasando en este momento le explico ahí estamos viendo una camioneta que viene de la zona sur de San Salvador y está buscando hacer el retorno para la calle Antigua Huitzúcar este es uno de los problemas que por el momento han gritado así como lo escuchan y lo digo así porque los automovilistas cuando paran le gritan a uno miren pasa esto pasa esto y han dicho que el retorno está complicado por qué razón si nos giramos un poco a nuestra derecha Alfredo vamos a ver ese carril por el momento compañeros es el carril antiguo ha quedado habilitado un tramo para toda la carga vehicular que viene de la colonia Vista Hermosa ahora bien ellos vienen y realizan el retorno justo en el lugar donde nos encontramos es el retorno anterior este no ha sido modificado sin embargo quienes si están sufriendo un poco son los automovilistas que vienen desde la zona sur por qué razón porque ellos acá llegan al lugar pero hay momentos en el cual los gestores no les permiten hacer el viraje y tienen que irse rectos se imaginan ustedes para retornar prácticamente tienen que llegar hasta la zona del árbol de la paz para mencionar algún punto de referencia desahogado al menos así se ve en este tramo que es la salida del paso a desnivel bueno en los carriles subterráneos acá no se ve ningún problema sin embargo si observamos las redes sociales las aplicaciones en la zona sur si se logra ver filas de vehículos complicadas de igual manera en este momento recordemos que el dispositivo apenas tiene una hora y minutos de haber sido implementado sin lugar a dudas las autoridades estarán pendientes para ver si es necesario hacer una nueva modificación ahí entró en vigencia ya en este momento bueno se activó por segundos el retorno que les comentaba compañeros depende la fila como sea de larga ahí es donde lo habilitan los gestores y luego quedan detenidos por un momento los automovilistas que vienen de la zona sur así se comporta este importante tramo al menos en este momento importante mencionar Julio que se mantienen activos los gestores de tráfico y que hay que tener las precauciones también al momento de pasar por la zona hay que seguir las indicaciones para evitar cualquier percance vial hay que seguir las indicaciones y aparte de eso también es de no emocionarse mucho mire mejor maneje con precaución ¿por qué razón? porque han quedado pedazos algunos tramos de asfalto levantado y a veces hay automovilistas irresponsables que vienen a una gran velocidad a pesar que están viendo los conos y pegan tremendos saltos por la misma situación y acá pueden perder el equilibrio pueden perder el control del volante y esto puede ocasionar accidentes de tránsito ahí Alfredo nos está mostrando uno de los tramos levantados lo voy a decir así donde los automovilistas si usted viene a alta velocidad va a pegar un gran bringo como se dice a buen salvadoreño por la misma situación ahí veíamos un automovilista así que la recomendación es manejar con mucha precaución nada cuesta solo es un tramo y mire puede evitar accidentes de tránsito accidentes y que se dañe el vehículo Julio muchas gracias por el reporte nos estaremos enlazando contigo más adelante un gusto Célida igualmente bueno vamos con Carlos Artig buenos días así es la coordinadora sindical salvadoreña se ha pronunciado en contra de la visita de algunos personeros del Fondo Monetario Internacional quienes estarían estudiando algunas propuestas a presentar para realizar un ajuste fiscal en el país entre las propuestas se encuentra según ellos que se incremente el horario de labores tanto de empleados públicos como privados de 8 a 12 horas además se estaría realizando despido masivo según lo que ellos estiman de 40 mil empleados públicos esto para realizar un ajuste en los gastos que se tienen en las diferentes instituciones públicas ellos aseguran además que se prevé que luego del periodo electoral se dé el incremento del IVA que ascendería de un 13 a un 15% y esto por supuesto estaría afectando el bolsillo de los salvadoreños esas son parte de las denuncias que ellos han realizado y por supuesto están convocando que el próximo primero de mayo se realice una marcha en la cual todos los sindicatos se unen en sonda protesta en contra de estas medidas que se estarían implementando ellos están realizando un aviso aseguran antes que esta serie de situaciones empiecen a generarse acá en el país ya que de una u otra manera vendrían a afectar dicen ellos tanto el bolsillo como las condiciones de vida de los salvadoreños esta es parte de la información que tenemos a esta hora de la mañana por supuesto más detalles en la siguiente emisión de Noticiero Hechos a la 1.30 de la tarde Muchas gracias Antonio Valladares ahí teníamos el reporte de los periodistas de Noticiero Hechos vamos a ir a una pequeña pausa comercial pero ya regresamos con más información Así que en buena hora también que teníamos ahí la información Bueno y tenemos información en desarrollo en ese día martes esto es lo que está ocurriendo y nos lo va a explicar Antonio Valladares que es lo que estamos observando Antonio Buenos días así es lo que usted observa en pantalla es un incendio que se habría generado precisamente en la colonia Santa Marta a esta hora de la mañana como pueden ver todavía algunos elementos de socorro y cuerpos de bomberos están trabajando para controlar la situación según la versión que hemos obtenido de algunos de los habitantes de acá de la zona pues es en un cuarto donde almacenaban leña y otro tipo de madera el que se habría incendiado todavía no nos han especificado cómo se habría generado este incendio lo que sí nos han comentado es que de momento solo se registran daños o pérdidas materiales más no humanas esa es la densa columna de humo que se está generando acá en este lugar como le mencionábamos tanto los habitantes los dueños de la casa como los bomberos están en esta hora en labores de propagación del incendio como es de esperar por el tipo de producto que guardaban ahí en ese lugar en ese cuarto o en la habitación pues es un poco más difícil llegar a controlar sobre todo el humo las llamas ya nos estaban informando se lograron controlar pero el humo es lo que está afectando hasta este momento y por supuesto ellos tienen que verificar que todo quede totalmente controlado porque alguna brasa que pueda quedar encendida podría volver a generar este incendio de momento también hablamos con una de las dueñas del hogar que nos mencionaba que fue prácticamente dormido cuando empezaron a sentir el olor al humo que llegaba a los diferentes cuartos y fue ahí cuando llegaron a verificar en la habitación y vieron como ya se estaba propagando y esa es parte de la versión que tenemos a esta hora de la mañana vean ahí están las imágenes precisamente de como los bomberos y las personas de este hogar están trabajando acá en este lugar para poder controlarlo por completo Antonio tenemos algunas declaraciones respecto a la situación con algunos de los vecinos las vamos a escuchar a continuación me levanté y cuando venimos a ver ya las llamas estaban muy altadas pero mi mamá tiene la cosa que siempre les calienta agua a los niños con leña entonces me imagino que alguna chica se pasaron ahí eso fue todo ¿qué guardaban ahí desde el momento? leña leña seca eso es o sea él usaba ese cuartito solo para leña entonces sí alguna chica fue lo que me quedó la chica y la chica es personales ninguno o sea ninguna persona no sé todo solo material de la leña de ahí o sea nadie está herido ahí solo la quizá la su vocación fue lo de la llama pero de ahí ¿no se propagó algún otro cuarto alguna otra habitación? no es que lo que pasa es que aquí es el patio el trasero de la casa entonces no hay como digamos otros cuartos hay aquí solamente que el vecino que tampoco o sea no tuvo mayores daños tampoco porque no se pasó hasta la otra casa sino que solo por sí pero nada más bien ahí teníamos la versión de algunos de los lugareños acá ya nos estaban confirmando por medio de sus declaraciones cómo se presume se podría haber generado el incendio aunque aún no se ha especificado la causa que o cómo se habría generado o cómo se habría propagado estas llamas así es que así la información a esta hora de la mañana nosotros por supuesto nos mantendremos acá atentos de cómo se va desarrollando esta actividad que están realizando bueno o más bien de estos trabajos que están realizando los bomberos para que no se vuelva a generar este incidente o no se vuelvan a generar las llamas acá en esta vivienda así es Antonio y tenemos esta información en desarrollo una zona por lo que podemos observar de difícil acceso para el trabajo del cuerpo de bomberos sí en definitiva es un poco complicado el acceso de hecho para llegar hasta este lugar han tenido que hacer una de diferentes tipos de maniobras sobre todo por las mangueras que utilizan ellos para traer el agua hasta este lugar así es que se ha vuelto un poco complicado y eso también está generando dificultades aunque la colaboración que están dando las personas también es de suma importancia ellos con los medios posibles pues están trabajando a la par de estos cuerpos o elementos de socorro para evitar que se sigan propagando las llamas ahí tenemos esta información en desarrollo en la colonia Santa Marta este incendio que ha ocurrido al interior de una vivienda ya escuchábamos las declaraciones que daban una de las personas que decía que se percataron cuando ya pues la situación estaba un tanto complicada pero esto es lo que está ocurriendo en esto están trabajando los elementos del cuerpo de bomberos y también ahí tenemos la cobertura de los equipos de noticiero hechos gracias Antonio Valladares bueno con fortuna no hay víctimas que lamentar en este incendio hay ciertos hechos que van a ocurrir este día y de los cuales estamos pendientes nuestros equipos darán cobertura las autoridades de educación estarán participando del inicio de los círculos de estudio del programa nacional de alfabetización que funcionará en todo el departamento de San Miguel se apuesta a alfabetizar a unos 7200 jóvenes y adultos de acuerdo al ministerio de educación se instalarán más de mil circuitos de estudio en todo el país en las últimas horas el viceministro de educación anunció que en Aguachapán 700 jóvenes fueron capacitados para alfabetizar personas de este departamento y el ministerio de medio ambiente y recursos naturales va a presentar el reconocimiento a quienes han realizado las mejores prácticas en el uso eficiente del recurso agua el año pasado el ministerio reconoció a instituciones organizaciones sociales empresas organismos de cooperación y sociedad civil hubo empresas que lograron reducir en un 40% el consumo y también reutilizarlo otras fueron premiadas por iniciativas en el tratamiento del recurso según las autoridades se busca tomar conciencia del cuido y uso eficiente del agua bueno la alcaldesa de antiguo Cuscatlán Milagro Navas depositó su cargo para dedicarse de lleno a la campaña política y así poder lograr un nuevo periodo al frente de la comuna la alcaldesa depositaría será la concejal Morena Domínguez el consejo de antiguo Cuscatlán le otorgó permiso a Navas para que se ausente del 12 de febrero al 5 de marzo es decir 22 días que se va a dedicar a la campaña electoral y un grupo de comerciantes informales de San Salvador organizó un foro para conversar con candidatos a la alcaldía de la capital sobre sus necesidades aglutinados en al menos 5 asociaciones no mostraron su respaldo a ningún partido político en específico pero dijeron tener intención de trabajar junto a cualquier aspirante que resulte ganador el próximo 4 de marzo Ernesto Mason de Arena Yesenia Hernández del PDC Rafael Menjivar de Ghana y Josué Peralta del PSD participaron en ese foro la ausente en el conversatorio fue Jacqueline Rivera candidata por el FMLN La asociación cafetalera de El Salvador se refirió a los problemas que enfrenta el sector entre estos mencionan la necesidad de expandir el bosque cafetalero la falta de financiamiento el ajuste al salario mínimo los bajos precios internacionales y la poca disposición de personas para trabajar en cafetales de acuerdo a esta gremial se cultiva el grano en 195 municipios del país número que podría incrementar con respaldo gubernamental evidentemente lamentan también ser víctimas de la inseguridad ya que registran robos y extorsiones bueno el Cruz Roja salvadoreña lanzó su primera brigada estudiantil son 39 alumnas del colegio guadalupano que se acreditaron como voluntarias de la Cruz Roja de la Juventud se les entregó el equipo necesario para intervenir en algún caso de emergencia al interior de su centro educativo todas las voluntarias demostraron habilidades de primeros auxilios e hicieron un simulacro donde atendieron a una de sus compañeras y la trasladaron a un lugar seguro Mientras tanto Cruz Verde salvadoreña ganó el premio CAOBA gracias a un proyecto de fortalecimiento institucional y capacidad de respuesta en atención prehospitalaria en la población de la zona metropolitana les fueron entregadas dos ambulancias equipadas esto con el propósito de brindar pronta atención a los ciudadanos atendiendo a la brevedad en cualquier emergencia ocurrida en comunidades de San Salvador Bueno y tenemos más información relacionada con ese incendio que se ha registrado esta zona en la zona del barrio San Jacinto y a los equipos de noticiero 8 le daban cobertura a lo que ahí estaba ocurriendo un incendio al interior de una vivienda un lugar de difícil acceso para el cuerpo de bomberos tenemos más datos que nos trae el periodista Antonio Valladares quien está dando cobertura desde hace un buen rato a esta información Antonio que nuevos datos tenemos de este incendio Buenos días así es como pueden ver todavía continúan los trabajos que durante varios minutos se han extendido acá precisamente en el reparto de Santa Marta de la colonia Las Margaritas vamos a platicar vamos a platicar con uno de los elementos de bomberos para que nos explique de manera breve cómo se está trabajando bueno de hecho en este momento van a continuar ya rociando un poco de agua para que se puedan controlar el humo el denso humo que se está generando todavía al parecer se presumía que ya estaba controlada las llamas pero detectaron que se estaba generando otro foco también y pues acá se está trabajando todavía para solventar la situación como pueden ver varias personas son las que están trabajando para poder controlarlo no solamente los dueños de esta vivienda sino también algunos de los vecinos que se encuentran o estaban en los alrededores cuando se empezó a generar este siniestro lo que sí nos estaban informando hace unos minutos es que ya se había solicitado que se eliminara esta bodega de madera de acá de este lugar porque incluso habían observado que algunos animales como culebras incluso se escondían acá en esta zona y pues el temor estaba entre los habitantes y ahora con esto que se viene generar el incendio pues muy probablemente van a estar pidiendo que se elimine de acá esta bodega que estaba ubicada precisamente en la parte trasera de una vivienda algunos de los daños que se han generado pues son algunas duralitas que se quebraron a causa de lo caliente que se puso la zona y esas son parte de los daños materiales que nos estaban reportando algunos de los vecinos de esta vivienda que se encuentra acá vamos a intentar ingresar un poco más para mostrarles a ustedes cómo son los trabajos que están realizando a esta hora de la mañana cuántas personas están trabajando ahí no solamente hombres sino también mujeres que se han puesto a trabajar para poder propagarlos nos están informando que tal vez al interior de la vivienda se habrían propagado algunas llamas van a ingresar en este momento el cuerpo de bomberos para poder corroborar y por supuesto para darle atención a este pedido que están haciendo los dueños de esta vivienda vamos a ingresar al lugar para que usted pueda obtener de primera mano cómo se está viviendo acá la situación al interior de esta vivienda como pueden ver con algunos vocales incluso están intentando ahí precisamente se están generando las llamas ya esto es adentro de esta vivienda y ya los bomberos van a esta hora a intentar propagarlas ahí se logra ver un poco el conato que se está generando y es lo que precisamente se está intentando controlar como les mencionábamos el tipo de producto que se encuentra acá precisamente es madera y esto vuelve un poco más complicada la situación porque aunque parezca que ya se controló si se descuida puede volver a propagarse las llamas y eso era lo que le decíamos en el primer enlace por eso es que los bomberos continúan trabajando y están tratando de sofocar las llamas que al parecer se han extendido hacia otro lugar de la vivienda no donde originalmente inició sino hacia la parte más posterior hacia unos metros más atrás de este hogar así está el ambiente como pueden ver las personas ya muestran pues un poco más de preocupación porque ya el peligro es un poco más latente ya es prácticamente el interior de la vivienda ya no sería solamente en la bodega donde se estarían generando estas llamas así está el panorama a esta hora de la mañana compañeros bueno ahí tenemos esta información esto está ocurriendo específicamente en el pasaje serrano de la colonia Santa Marta sobre la calle Circunvalación Norte pues como Antonio nos ha explicado ampliamente es una bodega donde se almacenaba madera la que se ha incendiado y lastimosamente pues el problema se ha propagado hacia las casas que están cercanas ahí tenemos esta situación de emergencia con la que amanecen los residentes de esta zona del barrio del barrio San Jacinto información que usted tiene en directo con los equipos de Norte 08 bueno información importante Antonio es que no hay víctimas que reportar ninguna persona ha resultado lesionada de momento no se reporta ninguna víctima ninguna persona que haya resultado lesionada con este incendio pero si las daños materiales se podrían estar extendiendo debido a la propagación de estas llamas y el humo ya empieza a perjudicar a las personas que se encuentran vamos a para que usted pueda observar también todas las labores que están realizando como se han unido como vecinos para poder darle solución a este incendio y evitar que se siga propagando esta ya es la otra parte le mostramos hace unos instantes como se vivía el interior de la casa pero como pueden ver acá también una gran cantidad de personas están tratando de sofocar las llamas no es solamente la familia la que está participando en esta labor son todos los vecinos que se han unido acá y eso es lo importante que entre todos logren sofocar las llamas y poder controlar este incendio que como les mencionábamos se empezó a originar antes de las 7 de la mañana es decir ya tiene aproximadamente una hora y no han logrado controlarlo y aunque al parecer no sería de gran magnitud todavía se encuentran ahí encendidas las llamas y podría propagarse sobre toda la vivienda y ese es el peligro ahí sí ya podría estar en peligro la vida de alguna persona por supuesto en su intento por sofocar las llamas muy bien Antonio vamos a regresar contigo más adelante para tener ya tal vez un balance un balance preliminar de lo que ha ocurrido ahí en esta vivienda de la colonia Santa Marta es importante señalar la labor que hace el cuerpo de bomberos cuerpo que por cierto ayer 12 de febrero estuvo cumpliendo 135 años de existencia una labor fundamental importantísima que hace este organismo de socorro gracias Antonio y volvemos contigo más adelante bien bueno imágenes en vivo entonces con nuestro compañero Antonio Belladares reiteramos la información incendio en San Jacinto está en la colonia Santa Marta ahí tenemos a los vecinos del lugar a los habitantes en franca desesperación acarreando agua para tratar de sofocar las llamas lo más pronto posible llamado a las autoridades nuevamente para que den asistencia y la ayuda necesaria también ahí queda la imagen claro bueno vamos a enlazarnos ahora con Julio Guevara que también nos comparte información adelante Julio información de tráfico vehicular todavía es comprensible la carga vehicular que se ve en este momento tráfico en la zona de los próceres tal como lo pueden observar en este momento veamos acá usted puede ver las imágenes de los carriles que vienen de la zona del árbol de la paz luce complicado hay muchas personas que ocupan los carriles normales para tratar de incorporarse a la oreja que conduce a la zona de la Manuel Enrique Araujo precisamente por eso es que la policía nacional civil desde días atrás ha colocado conos ¿por qué razón? para evitar que se formen más carriles de los establecidos si usted se fija solamente son dos carriles de los que se incorporan a esa oreja sin embargo los automovilistas bueno a pesar de los conos están formando cuatro filas de vehículos para tratar de incorporarse y es ahí donde se genera la carga vehicular complicada si usted va para la Manuel Enrique Araujo tal como lo está viendo en este momento luce muy complicado lo que parece un poco raro es que la Monseñor Romero buscando la zona del árbol de la paz es decir ingresando a San Salvador luzca libre en este momento tal como lo puede apreciar es el panorama que tenemos y se conduce a la zona de Occidente vía Ceiba de Guadalupe le va a tocar incorporarse esta carga vehicular por algunos segundos sin embargo si lo hace por la Monseñor Romero todo luce desolado carga vehicular favorable lo repito a la Monseñor Romero si usted va para el occidente del país sin embargo en los próceres parece curioso pero si va para el occidente vea como luce en este momento el boulevard de los próceres siempre muestra mucha carga vehicular así que pues nada más paciencia para los amigos automovilistas que vayan a utilizar esa vía gracias Julio por el informe tecnología es indispensable en la actualidad sin embargo debemos ser cuidadosos en su uso hoy en día las nuevas generaciones se enfrentan a un estilo de vida diferente estilos de conversación también que a muchos los tiene en serios problemas en el tema de hoy Julio Guevara nos ha preparado la nota sexting el calvario de un error es el inicio de una conversación que dejaría en evidencia el calvario que vive una joven bachiller le diremos Renata es de Zacatecoluca una relación amorosa la secó al punto de compartir material sexual suyo con el ex novio fotos y videos que hace algunas semanas aparecieron en páginas de internet la jovencita está que se muere no encuentra que hacer porque según ella se ha convertido en la burla de sus compañeros hoy estoy pagando mi error creo que bien caro por si fuera poco compartieron sus redes sociales ya hasta número telefónico es el amargo momento que viven cientos de niñas y adolescentes en la actualidad es terrible realmente porque la niña y niña es usada y cuando estos videos se hacen virales comienza el bullying comienza el desprestigio para la niña y siempre es la niña o la mujer la que tiene la culpa culpabilizamos a las niñas y a las mujeres cuando realmente hay adultos detrás hay hombres detrás que son los que se aprovechan de esta situación el envío de mensajes sexuales vía teléfono celular se ha convertido en algo común entre menores de edad y adolescentes lo conocen como sexteo momento desenfrenado que no hace medir las consecuencias no hay escrúpulos en las páginas detectadas las conversaciones son abiertas evidentemente aquí el temor para las leyes no existe en su mayoría son las adolescentes las afectadas pero también hay todo un tema de pornografía por la vía de medios tecnológicos de niños de muy corta edad muy peligroso estos amigos que se encuentran en las redes sociales que se encuentran en estas comunicaciones la unidad de delitos informáticos le está siguiendo la pista a los creadores de sitios electrónicos donde se comparte este tipo de material son páginas que a diario aparecen por docenas aseguran las autoridades sitios alimentados por depravados que podrían pagar con cárcel lo que para ellos es una diversión nosotros tenemos un software que se llama patrullaje cibernético ese software en la red anda bien de qué link o de qué IP alguien está conectado con páginas que tienen pornografía infantil y la unidad de delitos informáticos tiene sus protocolos para poder atender y atacar ese tipo de delitos el caso de Renata figura en la lista de investigación no sé no sé qué pensar no sé por qué lo hice la verdad no me di las consecuencias una jovencita que aparte de la vergüenza que le provoca saber que su cuerpo es visto por muchos en internet también debe lidiar con la zozobra del qué pasará cuando su familia se entere que por un error ahora está en boca de muchos imágenes de Alfredo López Julio Guevara noticiero Bueno, siempre hablamos de la tecnología que se supone debe facilitarnos la vida y no complicárnosla tanto como el caso de estas situaciones que han ocurrido y que se da sobre todo no solo en adolescentes se da también entre adultos que comparten este tipo de mensajes Bueno, mira hace poco Dele Ali el jugador del Tottenham y no sé si podemos acceder a la fotografía en redes sea producción lo buscará se vio involucrado en una situación similar estamos hablando de un jugador profesional de fútbol un millonario una gran figura que se vio envuelto en esto en México muchos casos con farándulas pero aquí en El Salvador también y vamos al tema de la responsabilidad primero de uno y en tema de saber cómo manejarse ¿no Celia? Claro, y en este caso creo que vale la pena hacer una reflexión ya que en la nota julio se refería a los jóvenes y la forma en la que se están viendo afectados una reflexión de cómo estamos educando a nuestros hijos les estamos enseñando que se pueden ver expuestos a una situación como esta bueno usted en alguna ocasión había escuchado hablar sobre sexting había escuchado esta palabra y ya sabía qué significaba ya habló con sus hijos al respecto porque esto es muy importante fíjense que en realidad es un tema que debería preocuparnos sobre todo a los padres de familia porque tiene que ver con una práctica que podría afectar a nuestros hijos el sexting se refiere a ese envío de mensajes sexuales por medio de dispositivos móviles o computadoras y bueno esta es la forma en la que comenzó todo pero resulta que ha evolucionado al envío de material pornográfico es decir estamos hablando de fotografías y videos el sexting se ha convertido en un dolor de cabeza para las autoridades sobre todo por el daño que ya está causando hay casos documentados en el que mucha gente ha terminado en suicidio en diferentes partes del mundo porque esto no es exclusivo del salvador sino de diferentes partes del mundo donde se tiene serios problemas con este tipo de información que se divulga y que siempre pues causa daño a la vida de una persona hay que comenzar creo yo en este caso partiendo y haciendo una división primero cuando hablas de menores de edad y cuando hablas de adultos en el caso de los menores de edad es incluso más delicado porque hay una mayor sanción por parte de la ley en el cambio en el caso de los adultos ya de 18 para arriba entramos a otro tema que es también la libertad sexual aunque también es un delito porque puede ocurrir tanto tú tenés toda la libertad de enviar una fotografía tuya como querrás a quien querrás porque es tu cuerpo tú decís cómo hacerlo la persona que lo recibe la que no tiene derecho a hacer con esa imagen a compartirlo o también Carlos si de repente tú te tomas fotografías con tu propio dispositivo te roban el teléfono y de repente ves que las fotografías aparecen publicadas a Jennifer López le pasó esto a varios artistas que ellos tienen todo el derecho de fotografiarse como quieren pero alguien le roba el dispositivo y la imagen sale entonces ahí viene el tema de la responsabilidad si lo va a hacer sepa lo que se atiene mejor evitarlo en este caso y no luego verse envuelto en esta situación y ante esto las autoridades no están de brazos cruzados ante esto que es una realidad se están haciendo esfuerzos en conjunto para marcar precedentes en el tema sin embargo diversas instituciones sostienen que el freno que este problema puede tener radica en la vigilancia de los padres en el caso de los menores y en el uso que tienen sus hijos de las redes sociales en ese punto existe un vacío preocupante sostienen las autoridades las niñas tienen derecho al acceso a las nuevas tecnologías pero esto es un proceso es progresivo los padres deben tener debemos tener control supervisión hay posibilidad de poner algunos bloqueadores o algunos controles parentales al servicio de internet a los servicios informáticos y eso nos puede permitir mejores controles el tema ya está siendo analizado por organizaciones no gubernamentales de igual manera sostienen que se deben aplicar las leyes como tal ante el surgimiento de una inmensa cantidad de sitios donde se comparte este tipo de material pornográfico sin embargo son claros también en que se debe educar de mejor manera a los involucrados porque en evidencia queda la pérdida de valores morales y el respeto a la persona misma es necesaria la denuncia agregan de igual manera porque ayudaría a frenar este problema son casos realmente indignantes de como también personas adultas que se dedican al comercio y a la trata de niños pueden sin escrúpulos hacer este tipo de cosas con niñas tan pequeñas como los casos que se están viendo en las redes sociales que son mostradas cuando la ley eso lo penaliza entonces también un llamado verdad a las instituciones correspondientes correspondientes para que puedan dar el seguimiento legal pero también la sociedad tiene que tener conciencia de la denuncia porque si no denunciamos tampoco nada va a pasar bueno ahí tenemos esta información que me parece que es importante que recalquemos la importancia del control que deben ejercer los padres pero la policía nacional civil también está haciendo de su parte para intentar frenar este tipo de situaciones en la actualidad hay investigaciones que tendrían como final la captura de sujetos que ocupan portales electrónicos para compartir fotografías y videos con contenido sexual el problema es tan grande que junto a la empresa privada en las próximas semanas estarán lanzando la campaña Love Story que busca combatir la práctica del sexting sobre todo entre los adolescentes la historia es evitar de que más niños niñas y adolescentes sean víctimas de acoso sexual a través de las plataformas digitales que los niños digamos tomen sus medidas y los padres también verifiquen que sus hijos tomen las medidas a que no sean víctimas de acoso sexual recordemos que tras las plataformas digitales los famosos como se llama emoji hay caritas que se puede estar oculta o otra intención entonces eso es lo que ataca la campaña bueno la parte más importante decían acá que los que tenemos hijos seamos responsables de ellos y les podemos dar una buena orientación que sepan a lo que se exponen con el uso de las redes sociales con el uso de los dispositivos móviles y con el uso también de imágenes mensajería mucho cuidado con eso yo creo que lo importante acá es hacer un llamado a la responsabilidad antes de darle zen a algo que estemos compartiendo a través ya sea de redes sociales o a través de una conversación pensar las consecuencias que esto en determinado momento puede tener para nuestra vida yo creo que es ahí uno de los puntos claves tanto para adultos como para jovencitos nada más en el caso de los menores llamado a los papás y en el caso de adultos la responsabilidad nada más de saber manejar su propio contenido porque es contenido personal el cual uno tiene todo el derecho de hacer lo que quiera pero sabiendo lo que puede suceder y siendo responsable nada más sabiendo lo que te expones bueno ahí lo dejamos como temática del día para que usted pueda sacar también sus propias conclusiones información de última hora Álvaro Colome expresidente de Guatemala fue detenido por peculado y fraude la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y el Ministerio Público están llevando a cabo una serie de allanamientos y capturas en distintos puntos del país ligados al caso transurbano así es que tiene que ver con la adquisición de una flota de buses que funcionan en la ciudad de Guatemala Juan Francisco Sandoval de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala en declaraciones mediáticas locales confirmó la captura del expresidente e indicó que entre los capturados también hay miembros de su gabinete o exmiembros de su gabinete así es que estamos dándole seguimiento a esta información que nos mantiene a la expectativa una situación que habla mucho de Guatemala la CICIC nuevamente mostrando pues su fuerza en Guatemala es la comisión contra la impunidad en este país y producto de sus investigaciones y de sus procedimientos pues tenemos la captura de este expresidente centroamericano Gracias por continuar con nosotros tenemos nuevos datos sobre la captura del expresidente guatemalteco Álvaro Colón esto luego de una serie de allanamientos que se han desarrollado en diferentes dependencias allanamientos que han sido confirmados por la CICIC la comisión contra la impunidad y la corrupción allá en Guatemala el ministerio público ha revelado también nuevos datos e informes sobre estas capturas de hecho hay un listado de personas que están vinculadas con el expresidente Álvaro Colón gente que trabajó con él durante su periodo de gobierno que hoy están en prisión así es es un listado preliminar de las capturas hasta este momento por el caso transurbano entre ellos pues ya lo mencionamos el expresidente de Guatemala Álvaro Colón también Juan Fuentes Knight de Finanzas Abraham Valenzuela de Defensa Celso Cerezo de Salud Jerónimo Lanserio de Cultura y Salvador Gándara Gobernación es un listado preliminar de lo que está ocurriendo a nivel internacional así es esta es una de las informaciones que acaparan la atención del mundo este día aquí en Centroamérica la captura del expresidente Álvaro Colón por la compra de unidades de transporte colectivo el caso que se le conoce en Guatemala como el transurbano esto es parte de lo que estaremos desarrollando este día le invitamos a usted que permanezca pendiente de las diferentes emisiones de Noticiero Hechos para que usted pueda tener más detalles ahí tenemos precisamente listados los nombres ya de las personas que fueron detenidas junto al expresidente Álvaro Colón Juan Fuentes Knight Abraham Valenzuela también Celso Cerezo Jerónimo Lancero Salvador Gándara Gándara también estas son algunas de las capturas hasta ahora hasta el momento pero es una información aún en desarrollo nosotros le invitamos a que usted esté pendiente de nuestras redes sociales ahí le estaremos actualizando en el transcurso de la mañana y también en nuestra próxima emisión de noticias más detalles así es a la 1.30 de la tarde con Armando Godoy y Carla Carranza así nos despedimos que tengan un buen día feliz martes Give it a ti a la pertama